Saludo a todos los estudiantes, a los egresados, a los estudiantes del sistema universitario estatal SUE y a aquellos interesados en el tema ambiental. Saludo también a los colegas del Grupo Ambiente y Currículo y extiendo un saludo a la Directora de Departamento de Biología, la profesora Diana Pacheco. También saludo a la profesora Olga Bermúdez de la Universidad Nacional, con la persona que venimos trabajando en la Red de Educación Ambiental Bogotá y también trabaja en Ideas de la Universidad Nacional. Muchas gracias y a todos los presentes bienvenidos. Ustedes saben que la Cátedra Ambiental lleva el registro audiovisual, entonces pues con esta información estoy solicitando permiso a ustedes para ese registro. Todos los registros de la Cátedra se suben al canal de YouTube por la página de la Universidad Pedagógica. doy la palabra de saludo por parte de las directivas de la Universidad a la profesora Diana Pacheco, Directora del Departamento de Biología. Buenas tardes, un especial saludo de bienvenida a nuestros estudiantes de la Universidad, a los invitados especiales, a todos aquellos que han volcado esa mirada y de pensar en lo ambiental, que si bien es una responsabilidad que tenemos todos, pero no todos la asumen con esa mirada reflexiva, crítica, propositiva, con esa mirada trasdisciplinar, porque si bien a lo largo de lo que se ha dado en esa construcción de la Cátedra Ambiental, en su quinta versión como lo expresa la profesora Diana, cada vez encontramos nuevas perspectivas, nuevos intereses para llegar a hacer ese aporte que no solamente el país lo está esperando, sino el mundo entero. Estas propuestas desde la academia, estas propuestas de construcción social, es lo que realmente permite sentir, vivir y cuidar nuestro planeta. La propuesta que viene encaminando y trabajando desde diferentes universidades, acá en la Universidad Pedagógica, nos lleva a fortalecer esa mirada sustentable y pensar esos territorios y esas vidas en los territorios. Entonces, cuando pensamos en esta Cátedra Ambiental y que encontramos diferentes posturas como la que nos vamos a tener en el día de hoy desde esa perspectiva estética, nos hace un llamado a nosotros mirar cómo vamos a proyectar eso ambiental, eso ambiental que está pidiendo a gritos enteros que esas pedagogías, que todas esas miradas desde los territorios, esas pedagogías propias, se visibilicen y contribuyan a pensar una definición o una autodefinición como lo quieran conseguir, pero también desde lo propio y el sentir que han tenido las diferentes comunidades, comunidades a nivel de los territorios, comunidades científicas, pero algo que nos convoca aquí es a unir, a pensar, a soñar y a proyectar lo ambiental. Nuevamente, bienvenidos y que sea esto fruto del pensamiento colectivo, del trabajo mancomunado y del querer transformar y apropiarnos de nuestros territorios. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a la quinta versión de la Cátedra Ambiental, Maestros Constructores de una Colombia Sustentable y en Paz, promovida por la Universidad Pedagógica Nacional. Es una cátedra, electivo todo programa, la cual cuenta con el apoyo del gobierno universitario, especialmente el apoyo de la rectoría, Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencia y Tecnología. También se han vinculado otras facultades que se vienen sumando a este importante ejercicio formativo. La Cátedra Ambiental hace parte del Plan de Formación Ambiental, proceso en construcción y potenciado desde el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019. Con la Cátedra se busca generar alternativas que favorezcan la construcción de conocimientos sobre lo ambiental, a partir del acercamiento de la comunidad universitaria a la comprensión de las dinámicas locales, regionales y mundiales, en relación con la sustentabilidad, así como la pluralidad de enfoques, experiencias territoriales y avances desde lo pedagógico, que posibiliten una mirada crítica frente a la relación del ser humano y la naturaleza y un hacer responsable con el entorno. En el periodo 2017-2 iniciamos con las temáticas de pensamiento ambiental, campus UPN, ciudad y sustentabilidad, paz ambiental y pedagogía para la sustentabilidad, las cuales fueron desarrolladas por tres semestres. El anterior semestre y este semestre vamos a trabajar las temáticas de lo ambiental como experiencia estética, dos, sustentabilidad en territorios comunitarios, tres, a vida yala, nuevas ciudadanías, cuatro, memoria, paz y reconciliación ambiental. Iniciamos el día de hoy, 6 de septiembre, con lo ambiental como experiencia estética. La segunda sesión será el día 18 de octubre, la tercera el 8 de noviembre y finalizamos el 6 de diciembre. Para esta sesión, lo ambiental como experiencia estética tenemos como objetivos visibilizar distintas apreciaciones de lo ambiental a partir de la reflexión sobre la dimensión estética de la naturaleza y la estética en la educación ambiental, explorar las relaciones entre las prácticas artísticas y la educación ambiental, motivar a los participantes en la generación de estrategias creativas desde las artes orientadas a la construcción de propuestas en favor de la sustentabilidad. Esta sesión está liderada y organizada por la profesora Dayan Mayerli Rosso Rojas, que la tengo aquí a mi lado izquierdo, licenciada en Artes y cuenta con el apoyo del proyecto Artes por el Ambiente de la Facultad de Bellas Artes. Esta cátedra es posible por las sinergias del Grupo Ambiente y Currículo, conformado por la profesora Liliana Mora, también está aquí a mi izquierda, actual coordinadora del proyecto de Inversión Ambiente y Currículo, la profesora Yuli Benavides, que está en la parte de atrás con una ruanita de colores, del Departamento de Química, el profesor Javier Merchan, de la Facultad de Ciencias Sociales del Programa de Filosofía, quien se vincula como integrante nuevo a este grupo este semestre, la profesora Dayan Rosso, que ya la nombré, el profesor Sebastián Diago, él sí se tiene que poner de pie y lo tienen que mirar porque él es el coordinador del Grupo 02 de Cátedra Ambiental. Y la profesora que les está hablando, Diana Moreno, va a ser la coordinadora del Grupo 01. También tenemos a la profesora Katherine, del Departamento de la Facultad de Educación Física, quienes son los integrantes del Grupo Ambiente y Currículo. Este semestre nos van a acompañar las monitoras, acaba de entrar Rocío Martínez, para que la conozcan porque con ella también van a tener contacto con registro, asistencia, y la monitora que también estaba en la puerta, Lina Botachi. No puedo dejar de mencionar algunos profesores que nos han venido acompañando con este proceso de cátedra y del Grupo Ambiente y Currículo, y que han dejado su huella, la profesora Adriana Tobar, la profesora Rocío, la profesora Sonia, la profesora Sandra, el profesor Daniel Nieto, el profesor Javier, la profesora Elizabeth, la profesora Natalia, el profesor Jorge, todos integrantes de diferentes departamentos. Ahora, pues voy a hablar unas cosas muy puntuales para no extendernos, porque pues la sesión tiene una invitación grande tanto en la parte teórica como práctica, pero pues sí se necesita aclarar qué modalidades de inscripción tenemos en la cátedra. Tenemos estos estudiantes universitarios del sistema universitario estatal SUE. ¿Quiénes son SUE? Universidad Distrital, Universidad Nacional de Colombia, Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Militar. Pero, como hemos tenido en anteriores ocasiones también personas de la Universidad de Cundinamarca, nosotros desde que tengamos convenio como universidad, también pueden participar esas universidades. ¿Qué requisitos tienen estas personas? Pueden tener la modalidad de participantes, o sea, solo venir a asistir, escuchar las actividades, participar de las actividades, pero no necesitan entregar tareas. Estas personas se les otorga con las cuatro asistencias a las cuatro sesiones su certificado, pero también tenemos estudiantes subregistrados. ¿Qué significa? Que se les otorga un crédito, también se les otorga un certificado institucional, lo va a emitir la ORI y estas personas pues harán su proceso de trámite con sus respectivas universidades. ¿Qué deben entregarlos? Deben entregarnos fotocopia de la cédula, certificado de afiliación a EPS y el carnet actualizado de su universidad. Con esto ya tendrán el crédito nota y pues participarán de las tareas y de todas las actividades. Tenemos los participantes que son egresados, funcionarios, estudiantes de maestría o comunidad general. Lo mismo, estas personas pues como no tienen el carácter de estudiantes, deben participar desde las cuatro sesiones para otorgar certificado. Procesos ya con los estudiantes Grupo 01 o 02, pues tienen que asistir a las cuatro sesiones, en caso de alguna situación de calamidad familiar o de salud, presentar sus respectivas excusas médicas o sus excusas. Por favor, siempre se hace registro, entonces si llegan tarde igual tienen que presentarse porque si no, correría la facha. Y anunciarles que para la próxima sesión, el día 18 de octubre, hemos solicitado una salida de campo al sector de Usme, vamos para Usme, y de Usme pasaríamos al Colegio Eduardo Maña Mendoza para tener pues la experiencia de esa cátedra ambiental. Por favor, revisen sus correos, estaremos comunicando toda la agenda, horas de salida, todo lo logístico, los objetivos, la guía de la sesión, etc. Pero para eso es necesario que por favor las personas que van a participar de esa sesión yendo en el transporte a la universidad, pedimos dos buses y pues estamos verificando esa situación con los respectivos procesos que deben pasar por la universidad, deben tener carnet al día, o sea, carnet de la universidad, EPS y diligenciar el formato que está circulando. O si no es difícil que puedan abordar el bus de la universidad, pues por cualquier situación o evento que acontece. Dado tal, tengamos más cupos, tendrán prioridad las personas que estén registradas aquí en la universidad, o sea, que sean estudiantes, y todo estudiante que haya quedado registrado dentro de la modalidad SUE va a la salida de campo. La anterior vez fuimos a billetes, llevamos a personas de la distrital y nos fue muy bien, ¿listo? Entonces, por favor, estar atentos de nuestra próxima sesión. Profe, yo vivo justo en Usme, yo para qué voy hasta la calle 72, entonces por favor avisen para que sepamos que queda un cubo o cómo estamos con el número de pasajeros. Por último, contarles que pues la sesión tiene tarea, ¿no? Porque también hay procesos evaluativos. Entonces, nosotros tenemos la plataforma Moodle. Lo que vamos a hacer es en esta semana con la cédula que ustedes hicieron en el registro, notificar la cédula como parte de que sea la forma en que ustedes puedan ingresar al Moodle. Eso lo hacemos con el CIDET y ya con ese número ustedes van a subir, con su código y su clave, van a subir la tarea. ¿Qué es la tarea? Realizar un ejercicio creativo en el que se exprese de manera simbólica su relacionamiento en términos ambientales con su entorno más cercano, casa, universidad, barrio. Igual está en la guía, los que leyeron la guía vieron la tarea. Deben registrarlo a través de un video o fotografía y subirlo a la plataforma. Entonces, ya la profesa, pues a partir de la experiencia nos explicará mejor esta situación. No sé, el profe Sebas, ¿quieres complementar algún...? Aunque está un poco lejos, listo. Finalmente, entonces, bienvenidos a esta Universidad Educadora de Educadores. Esperamos que el cariño, el trabajo interdisciplinar que se está promoviendo, el compromiso con que asume este trabajo el grupo Ambiente y Currículo, sea correspondido por ustedes. Buscamos que la posibilidad de pensar el ambiente, la educación ambiental en nuestro contexto y en un contexto internacional guíe en esta quinta versión de la cátedra. Que nos comprometa con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestro hogar, nuestra ciudad y nuestro planeta. Bienvenidos a la quinta versión de la cátedra ambiental, maestros formadores de una Colombia en paz y sustentable. Buenas tardes. De nuevo, bienvenidos, gracias y también gracias por la espera. Voy a explicar un poquito como cuál va a ser la dinámica de trabajo de hoy. Vamos a estar en una primera parte de la sesión, escuchando a nuestros invitados, que ya los presentaré, invitados de la casa además, hasta las más o menos 4 y 20 de la tarde. Más o menos. Ese tiempo incluye el tiempo de preguntas, el tiempo de dialogar con nuestros invitados, con los ponentes a partir de lo que cada uno nos va a comentar, el tema que cada uno va a desarrollar. Entonces, más o menos a esa hora, a las 4 y 20, vamos a bajar a la plaza Darío Betancur con nuestras cajas. ¿Las trajeron? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano quienes trajeron cajas de cartón que solicitamos en la guía? Brutas, muy poquitas cajas. Bueno. Y bicicletas. ¿Quién vino en bicicleta? Levanten la mano. ¡Ay! Dios Santo, muy pocas. Bueno, ahí nos inventaremos algo. El ejercicio que vamos a hacer justamente considera este tipo de eventualidades. Entonces, allí, digamos, in situ en el desarrollo mismo del ejercicio, iremos explicando de qué se trata, porque no se puede hacer de otra forma. Si yo les explico ahorita acá, estoy segura que no me van a entender una palabra. Entonces, nos toca allá en el ejercicio ir a medida que voy haciendo, voy entendiendo lo que voy haciendo. Pero en todo caso, el ejercicio tiene el objetivo de poder poner en el cuerpo, podríamos decir, en el conocimiento sensible, estas reflexiones sobre los vínculos entre lo ambiental y lo estético. Que nosotros consideramos, pues, que difícilmente se puede hacer de otra forma. Si me hago entender, yo lo puedo reflexionar acá, pero la vivencia de esa relación, pues solo se puede entender un poco como viviéndola. Entonces, ah, se me olvidó una cosa. Antes de que bajemos a la Betancur, yo voy a dar como unas, no unas indicaciones, sino un pequeño marco guía para la, para la, unas ideas guías para el ejercicio. ¿Vale? Esa va a ser un poquito la jornada. Y creo que, dependiendo de cómo nos vaya, haremos la última parte de la sesión, que es más o menos entre las cinco y cuarenta y las seis. Seis, una, digamos, un momento para generar conclusiones o plantear las preguntas que se nos ocurran. Depende de cómo nos vaya yendo en el ejercicio, lo haremos allá mismo, abajo en la plaza Darío de Tancur o acá. Eso depende, tampoco, o sea, tenemos un plan, pero vamos a ver cómo sale. Bueno, abajo, como tenemos amplificación de sonido, creo que lo podemos hacer abajo, ¿cierto, profe Sebas? Sí, entonces, ahí lo veremos. Bueno, entonces, tenía aquí la presentación de mis invitados y se me perdió, perdón. Aquí está. Vamos a empezar entonces con dos ponencias de dos invitados, como les decía, de la casa. El profesor Javier Guillermo Merchan Basave, profesor del programa de filosofía, aquí lo tenemos, tanto gusto profesor. Y el profesor José Pablo Garzón Ortiz, que nos vuelve a visitar. El profesor trabajó 18 años acá en la universidad, egresado de la universidad, profesor de la universidad. Bienvenido, profesor, tanto gusto tenerlo. Además, fue mi profesor también cuando yo estudié acá. Les cuento que el profesor Javier Guillermo Merchan Basave es filósofo, magíster en historia del arte, investigador en estética de la naturaleza y filosofía medioambiental. Su ponencia hace una presentación acerca del origen de la belleza natural, toca elementos como el origen del paisaje y el origen del nacionalismo, el excursionismo y un poco el desarrollo de la idea de progreso modernista. Entonces, el profesor Javier nos va a contar este tema de la estética de la naturaleza. Y el profesor José Pablo Garzón Ortiz, licenciado en biología, especialista en pedagogía del arte y magíster en docencia de la física, pedagogo investigador en procesos de cualificación docentes, líderes y comunidades y con experiencia en el desarrollo de estrategias pedagógicas para el desarrollo sustentable que articulan arte, ciencia y juego. Además, actor y director de teatro, nos va a hablar de un tema muy bello que es la ética y la estética de la educación ambiental. El profesor José Pablo, como vieron en el perfil que acaba de leer, pues conjuga un poco el campo de lo científico con el campo de lo artístico. Entonces, por eso lo invitamos a esta cátedra para que nos cuente un poquito su experiencia en relación a este campo interdisciplinar. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Javier. Hola. Buenas tardes. Mi nombre, como ya saben, es Javier. Yo voy a estar acá unos 35 minutos presentando algunos temas, un panorama de temas muy amplios que se tocan en un campo que ya se puede decir que es un campo disciplinar que se llama Estética de la Naturaleza. Vamos a ver un poco de eso. Digamos que algo de lo que yo voy a tocar hoy, aunque debo tener muchas ejemplificaciones y no quiero perderme en los ejemplos, sino en el tema. Básicamente van a tocar el tema, como ya lo dijeron, el origen de la belleza natural y por otro lado tiene que ver con dar cuenta precisamente del campo disciplinar de la estética de la naturaleza y de la estética medioambiental. Es decir, mi intención es finalizar dando cuenta de un espacio teórico que tiene algunos autores con algunos problemas importantes y que valdría la pena que los conocieran. Yo al final voy a agnotar por allí en ese tablero una dirección de internet para que si quieren entren en un blog y puedan acceder a una gran cantidad de bibliografía que se ha desarrollado acá en la universidad, que se ha publicado en revistas de la universidad y que la gran mayoría ha sido el producto del trabajo con estudiantes en una cátedra que nosotros tenemos aquí que se llama Estética de la Naturaleza. Bueno, sin más, me perdonan si hay veces me exalto con el tema, me gusta bastante la situación y no puedo tomarlo de una forma bastante rígida. Ah, sí, gracias. No voy a extender mucho los ejemplos, voy a dejar algunos por allí, tal vez algunos de los ejemplos que voy a tratar, los conocen muy bien, empezaría comenzando con el problema que me convoca. La belleza natural, lo que nosotros llamamos belleza natural, en cierta medida es algo nuevo. No es que en la antigüedad clásica o en el medioevo no se haya tenido un aprecio por la naturaleza o por el entorno inmediato. Evidentemente sabemos de referencias a jardines, por ejemplo, o a grandes construcciones que daban cuenta de espacios naturales y en efecto hay ejemplos todavía vivos. La cuestión es que lo que nosotros entendemos por belleza natural es más bien el producto del desarrollo de las sociedades industrializadas. Es decir que la belleza natural tiene un origen que casi se colija con el origen del mundo moderno, con las, digámoslo así, con toda esta amalgama de acontecimientos y, digámoslo de alguna manera, situaciones que convocaron a que se diese una historia nueva como la historia moderna. Como ustedes saben, antes del advenimiento del mundo moderno, la visión que se tiene de la naturaleza es básicamente bucólica, teocrática. Esto es, digamos que hay estudios de la ciencia en el que la naturaleza misma es entendida a partir, explicada a partir del mecanicismo, creo que ustedes saben bien de qué hablo. En cierta medida el mecanicismo pretendía ser una revuelta también contra las apuestas teológicas, era demostrativo, digámoslo de alguna manera. El mecanicismo es una forma de acercamiento a la naturaleza en el que ella es explicada a partir de la búsqueda del orden natural y ese orden natural en cierta medida es explicado a partir de la razón humana. La importancia del mecanicismo tiene que ver con el hecho de que el mecanicismo está asociado a una revuelta con respecto de la visión que se tiene de la naturaleza. Como ustedes saben, por ejemplo, gran parte de la filosofía o la teología de la época del mecanicismo está centrada en demostrar la existencia de Dios, la manera en la que Dios genera la creación, digámoslo de alguna manera, se intenta dar cuenta de una relación entre los fenómenos naturales y el quehacer de la divinidad, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido gran parte de la concepción que se tiene de la naturaleza está asociada a la utilidad que el hombre puede encontrar con respecto de unos cánones yaos. Por ejemplo, la naturaleza es explicada también en términos mitológicos, la naturaleza está encantada, por decirlo de alguna manera, con la emergencia del renacimiento, por ejemplo, viene a jugar un papel muy importante en la concepción de la naturaleza, en la concepción estética, la astrología, la magia, el esoterismo, una gran cantidad de relatos fantásticos que dan cuenta de una naturaleza que es mistérica y que, digámoslo de alguna manera, está asignada por el orden divino. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la tradición, me refiero a la tradición mitológica, la naturaleza en sí misma es un castigo. Esto es, el hombre en cierta medida está asignado por el tener que subsistir, por el tener que labrar la tierra, por el tener que sobrevivir ante una naturaleza que es, digámoslo de alguna manera, que lo excede en mucho, en grado sumo. El hombre entonces, digámoslo de alguna manera, se acerca a explicar los fenómenos naturales a partir de la idea que tiene la divinidad. En ese sentido, cosas como las montañas, los bosques, las pedreras, las morreras, los desiertos, los lugares llenos de hielo, los páramos, esos lugares no son bellos, son horribles. Esos lugares, en general, son producto de un castigo divino. En gran parte, por ejemplo, de los, como podemos ver en el arte colonial, si han visitado el Museo de Arte Colonial en Bogotá, o la Casa Museo de Santa Clara, pueden ver, por ejemplo, como muchos de los elementos que se representan en el arte cuando están asociados a la naturaleza, son simbólicos. Esto es, dentro de la tradición, por ejemplo, artística, los animales pasan a ser una cosa distinta a lo que son los animales mismos. Las serpientes evocan el mal, los pájaros evocan el advenimiento de algo nuevo, recuerden que en los cuadros siempre se pinta un pajarito anunciando algo, cuando vean un cuadro con un pajarito blanco en la oreja de un santo o de algún personaje, pues se le está anunciando algo nuevo. Las flores, las azucenas, las begonias, las rosas, los claveles, todos ellos tienen un sentido, un significado. A la Virgen se le asocian ciertas flores, no puede ser cualquier flor, a la pasión se le asocia una flor. Y en cierta medida, ¿qué sucede? Gran parte de lo que aparece en el arte representa más bien lo que se dice en el mito. Entonces, las plantas, los animales y en general los espacios naturales están asignados por un contenido teológico. La serpiente es el mal y contra la serpiente se hacen cosas. Como por ejemplo, contra los cóndores o las aves de rapiña. Sobre ellos hay una concepción que está asignada por la teología, yo diría más bien por la religiosidad. Siguiendo entonces con esto, el simbolismo es el que explica la naturaleza. Los símbolos, el símbolo, por ejemplo, del hombre que se encuentra en el jardín del Edén, da cuenta de una naturaleza pródiga, arcádica, que no se acaba, en la que el hombre es feliz, que se le da todo, no tiene que sufrir, no tiene que trabajar, es feliz, es el paraíso. En cambio, la explicación que se da con respecto del entorno, del entorno inmediato del hombre, pues es terrible. Lo arcádico está sobre todo en el arte, en la representación del jardín del Edén, en la representación que viene a darse, por ejemplo, de ese mito en el que se presenta un jardín arcádico, valle, árboles frutales, animales comestibles, todo es luz, resalta el valle, ¿cómo decirlo? Hay orden. La gran mayoría de lugares están adecuados para que el hombre sienta que debe ir allá, a ese lugar, a ese paraíso. Muchas veces, como nos explicamos, la belleza natural. Ahí falto yo, solo falto yo en ese lugar maravilloso donde no me pasa nada. Piensen ustedes en un paisaje. Siguiendo un poco con esto, gran parte de los espacios, entonces, son vistos como desagradables. Por ejemplo, algunas especies, climas, objetos concretos. Si ustedes recuerdan, digamos que en el arte tradicional, simbólico, el que pueden ver en las iglesias, yo no quise traer muchos ejemplos sobre esto, porque nosotros somos hijos de ese relato, tenemos arte colonial como un berraco y creencias mitológicas, ni se imaginan hasta dónde. El hecho de, ven, los días festivos, son días asociados a los movimientos astrológicos, ¿ok? O sea que, en cierta medida, nosotros también estamos signados por la astrología, el misticismo y el encanto, y asimismo hemos visto, por ejemplo, a ciertas especies, como los pavos reales, los peces, los ciervos, los corderos, las palomas, los bueyes. Son buenos, ¿no? Son animales humanizados así, no sé, que están para exaltar un poco la figura del hombre. Por ejemplo, el papel que vienen a jugar dentro de la representación estética, bueno, artística, si se quiere, las palmas, las flores, el árbol de la vida, los manzanos, las viñas, los olivos, ¿me ayudan? Es una cantidad de elementos que vienen a dar cuenta de una naturaleza que, digámoslo de alguna manera, es bella en tanto evoca la divinidad, pero en general es mala, es terrible, la belleza natural como tal no existe. Digámoslo de alguna manera, si ustedes recuerdan, ustedes que todos somos profes aquí, tal vez hayan leído Pulgarcito, Hansel y Gretel, Guillermo Tell, Robin Hood, ¿me ayudan? En general, en estos textos, en estos textos se da cuenta de una visión bucólica muy tradicional de la naturaleza, y es que en la naturaleza está lo malo, en la naturaleza está el buhonero, el ladrón, el timador, la bruja que engaña a Blancanieves, el lobo, no sé si recuerdan que a Pulgarcito lo dejan por allá abandonado a su suerte, a Pinocho, ¿por qué esos relatos? En el bosque está lo malo, en la montaña está el castigo, en el entorno natural hay pecado, eso es lo que sucede. Entonces, si ustedes recuerdan, gran parte de todos estos relatos premodernos dan cuenta de que la naturaleza es fea, ¿dónde está el malo? Pues en el bosque, ¿quiere ser malo? Pues ve al bosque, ¿dónde vive la anacoreta? ¿dónde vive el brujo? ¿dónde vive? Ayúdenme. La cuestión es bien interesante, Colombia está asignada por esa visión bucólica, aquí se persiguieron brujas, aquí se hizo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Se persiguen brujas. Siguiendo con esto, se piensa entonces que en el bosque vive ¿quién? El ignorante, el anacoreta, el ladrón, el vicioso, el buhonero, y por ello en general se asocia al bosque el vicioso, el ignorante, ¿sí? Algo que va a cambiar mucho después, bueno, un poco después. En general, en el arte no existe una concepción de la belleza natural como tal, es decir, no es importante representar la naturaleza, lo que se representa es el hombre, lo que se representa es Dios, lo que se representa es el poder de una estirpe, pero no se representa la naturaleza. Siempre pongo este ejemplo, y si alguno me conoce me perdona, porque siempre hablo de lo mismo, pero digamos que aparte de esa visión que se tiene de bucólica de la naturaleza, como la que aparece en la Divina Comedia, el Quijote, ya mencioné un pocotón de obras, van a aparecer, digámoslo de alguna manera, van a aparecer ciertos documentos de la naturaleza, que van a abogar porque sea reconocida artísticamente, es decir que en cierta medida a las sociedades que llamamos hoy sociedades industrializadas, se les dio un descubrimiento, por decirlo así. Nuestros antepasados, burgueses, de estas grandes zonas urbanas, que terminaron signando todos esos territorios, toda la geomorfología de Europa, vieron, digámoslo de alguna manera, el surgimiento de algo muy interesante, que fue lo que nosotros llamamos belleza natural. La belleza natural solamente puede surgir en un contexto que no la tiene, es decir que ¿cuándo surgiría la belleza natural? Precisamente cuando se da el surgimiento de las grandes urbes, cuando se da en cierta medida una apropiación de la tierra que da cuenta de que el campo es externo a las ciudades. Si ustedes recuerdan, el campo estaba dentro de las ciudades, de hecho la ciudad era campo, pienso que han visto muchas películas en que la ciudad murallada va a ser invadida por guerreros malos y entonces hay que cerrar las puertas de la ciudad y en la ciudad ¿qué hay? Campo, es campo. Lo que se exalta es la vida en las ciudades, en la urbe, porque el que vive en la urbe en cierta medida no solo está asignado por poderes políticos y económicos y es un buen siervo, sino que en cierta medida esta persona tiene la seguridad de que está por decirlo de alguna manera bajo el yugo o el poder de un señor. Creo que muchos de ustedes han notado en Colombia se da un resto que cuando empieza a darse este tipo de dominio de la tierra que es propio de, digamos, de alguna manera de un movimiento económico posterior al mercantilismo en el que la tierra misma es necesaria en tanto, digamos, de alguna manera produce para una clase emergente que en cierta medida se exalta a sí misma porque tiene tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que en general la primera referencia que hay a ese aprecio por la naturaleza tiene que ver con el dominio de señores sobre la tierra que la marcan. Creo que ustedes en Colombia han visto obeliscos, cruces, arcos, pórticos, palacios en las colinas. Creo que en Colombia sobre todo en Cundinamarca y en Boyacá uno puede encontrar montones de fincas con una gran cantidad de territorio así no hay nada pero hay un pórtico un gran pórtico así todo adornado y uno dice ¿para qué acá si aquí no hay puerta? ¿Por qué tenemos esto aquí? Básicamente eso sucedió porque en Colombia sucede eso un señor poderoso marca su territorio nosotros por ejemplo tenemos la costumbre de ver que un lugar se corresponde con un dominio por ejemplo con un monumento nacional un monumento nacional da cuenta del poderío de una estirpe que dominó ese territorio señores no es tanto el colombiano da cuenta de una estirpe que ha dominado ese territorio que gana una batalla que lo marca que advierte en Europa era tradicional que se hiciesen obeliscos esos esos cosos con una punta y se marcaba con el nombre del señor de un territorio que han escuchado creo que han escuchado monciones montones de veces hablar de ciudadanos hombres de comarcas o de provincias europeas que salían de su territorio y terminaban siendo esclavizados por otros así hablaban el mismo idioma porque no estaban bajo el yugo de ese señor es decir que el obelisco es al mismo tiempo una protección y al mismo tiempo una advertencia si yo me meto en un territorio y hay un obelisco ese territorio es un señor y algo me puede pasar así funciona un monumento nacional un monumento nacional le advierte a otros de quién es ese territorio o sea que la primera referencia a la naturaleza en el arte apareció fue a partir del dominio de la tierra que tuvo una clase emergente ese dominio vino a convocar al surgimiento de un tipo de arte que es loquísimo que es el paisaje todos creemos que el paisaje es el producto de un movimiento artístico pero el paisaje tiene que ver más bien con el desarrollo de la sociedad industrial los primeros paisajes que fueron documentados en la historia después hablamos de que es un paisaje son paisajes en los que se referencian lugares donde se dieron batallas creo que muchos de ustedes como colombianos han tenido que ver referencias a la batalla de Boyacá al pantano de Vargas en los que se da cuenta de un hecho histórico pero los cuadros no están hechos para ser lindos no sé si comprenden la vaina es un tipo de arte documental entonces los primeros paisajes que van a aparecer no van a mostrar eso que nosotros vemos hoy en los paisajes como la belleza natural sino que los primeros paisajes van a mostrar lugares donde se ganaron batallas caminos que hizo un señor burgués entonces es tradicional que ustedes puedan ver ahora ponemos un ejemplo arte en el que aparece una avenida un camino ahí y los campesinos por allá y en el camino no hay nadie porque por el camino camino burgués el camino no está hecho para el campesino en los paisajes pueden ver puentes ¿quién hace un puente? los militares gran parte de los puentes franceses que conocemos los hizo Napoleón bueno los hizo la invasión napoleónica a Europa y gran parte de esos puentes se hicieron documentos artísticos es decir mostramos los puentes en cuadros para mostrar que grande es Napoleón y nosotros vemos esos cuadros como el producto de un movimiento artístico pero no es así gran parte de lo que denominamos paisaje está permeado por la idea de lo nacional es decir que en los paisajes más que representar la tierra representamos al que la domina si ustedes piensan en Colombia Colombia está hecha de paisajitos como en una guía turística piensen en una guía turística y a mí me pueden mostrar que se yo la Guajira el Amazonas Antioquia Cundinamarca Santander y todos son paisajes todos son paisajes son como predibujitos si queremos dar la imagen de Bogotá mostramos Monserrate que raro mostramos una montaña es extraño que la referencia a Bogotá sea una montaña de hecho es muy curioso que la gente haga iglesias en las montañas ¿por qué será? ¿quién hace una iglesia en una montaña? en un abismo precisamente una élite que domina esos espacios para exaltarse a sí misma ¿ok? ustedes pueden ver entonces muchos cuadros nacionales en los que se representan catedras ¿qué? catedrales perdón catedrales así como ¡uh! catedra ambiental bueno entonces ¿qué sucede? cuando cuando se da como toda esta nueva emergencia de ese arte que documenta el paisaje que muestra guerras batallas conquistas etcétera etcétera por aquí pasó el gran Napoleón aquí ganó Bolívar aquí etcétera cuando se representa todo esto podemos decir que que aparecen dentro de la representación de la naturaleza nuevos elementos como elementos racionales sobre todo históricos no sé si aquí hay alguien paisa pero seguro que si es bien paisa conoce el cuadro de la fundación de Antioquia conoce esa vaina y con eso le enseñan y adivinen qué pasa con esos cuadros uno se asume a sí mismo como correspondiente de cierta clase que domina cierto territorio y tiene ciertos fines yo soy paisa eso es lo que sucede o sea que los cuadros en general vienen a suplir una necesidad ¿cuál? la necesidad de configurar los símbolos nacionales el paisaje la referencia la naturaleza viene a suplir una necesidad muy grande ya no tenemos al rey ya no tenemos ¿cómo hacemos para dar cuenta de la cohesión social? pues con pinturas del paisaje con arte nacional con folclor en nuestro caso el folclor tiene mucho de paisaje escuchen vallenatos de verdad es un hecho siguiendo con esto digamoslo de alguna manera la naturaleza se estetizó ¿eso qué quiere decir? se hizo bonita las referencias a la naturaleza empezaron a hacerse tan constantes que entonces el dueño de un castillo mandaba hacer cuadros con su castillo de fondo para exaltar lo grande que es el castillo y él y una referencia constante a la belleza natural es la del castillo en la montaña el castillo en la montaña el bucólico si quieren el castillo el conde de drácula pero es el castillo en la montaña básicamente con el surgimiento de lo que llamamos ciencia moderna con el surgimiento de la economía moderna y si se quiere de la moral moderna que es mucho más práctica no está encantada de lo divino sino hagamos con el mundo algo con la naturaleza en general empieza a representarse la belleza natural de otra forma por ejemplo se exalta la vida del burgués entonces podemos ver por ejemplo no sé cosas como Alicia en el paraíso de las maravillas a quien le piden la mano en un espacio natural si han fijado piensen en una manía tan rara de una élite de una clase super poderosa que tiene más plata que un rey que puede mandarse a hacer grandes castillos y se casa en el bosque y manda a hacer cosas en el bosque por ejemplo pequeñas capillitas es muy tradicional detrás de castillos encontrar estas cosas un buen ejemplo sería la casa de la luz en el parque nacional más o menos esos lugares pequeñas casitas puestas allá en un espacio natural para exaltar la belleza natural es extraño cuando aparece esta visión caen esos relatos de los que hablé hace un momento ¿me estoy pasando de tiempo? ay Dios mío tengo poquitos cuando aparece esta visión entonces ¿qué sucede? aparece estos son los puentes naturales de Icononso esto es en Colombia estas son las imágenes de Humboldt la visita del Humboldt del naturalista ahora busco otras de la expedición coreográfica digamos que más que mostrar ejemplos ya los tengo muchos, muchos, muchos montones millones de ellos quisiera que el argumento se entienda y después si quieren podemos hablar al que le interese le coloco el blog y o lee el texto los textos que están allí y sería genial volverlos a ver bueno volviendo con esto quiero que piensen ahora ¿qué pasaría con el surgimiento de la nueva biología? con el nuevo de la geografía con los estudios en arqueología en general con los estudios científicos y humanistas que se acercaban a la naturaleza empiezan a explicarla de otra forma aparece el excursionismo una práctica loquísima aparece la crónica entonces aparecen un pocotón de locos recorriendo el planeta contando sus aventuras a la Indiana Jones un hombre culto que reconoce una naturaleza bella que no es apropiada por los que habitan allí o sea que básicamente aparece la visión del burgués que aprecia la naturaleza porque la tiene porque la domina ¿cierto? y al mismo tiempo digámoslo así aparece la necesidad de dominar esa naturaleza es decir aparece la idea del dominio de la naturaleza que es muy tradicional en la filosofía moderna y en la ciencia moderna y en la historia y bla el hombre no es naturaleza si dominas la naturaleza te humanizas etcétera etcétera es lo que va a surgir cuando surge el excursionismo surge el picnic surge la pintura de paisaje surge ese jardín moderno que decenen los reyes en sus castillos surgen muchas referencias a la naturaleza pero esas referencias están mediadas por los valores de una sociedad burguesa que domina la tierra entonces van a caer esos relatos por ejemplo los de los de la bruja en el bosque va a desaparecer el relato del lobo en el bosque y van a aparecer otras figuras como por ejemplo la del buen salvaje la del nativo ignorante la del hombre que tiene la tierra y no sabe qué hacer con ella que es tradicional en la literatura súper tradicional todos creo que han escuchado hablar alguna vez de un buen salvaje una Pocahontas un viernes algún loco de esos que ayudó al blanco para que llevara a la tierra allá donde queremos al progreso por ejemplo la visita de Humboldt va a ser muy importante en el contexto local si ustedes piensan nosotros teníamos algo tan bello como el salto del Tequendama el salto del Tequendama fue reconocido por una gran cantidad de aventureros de hecho si ustedes recuerdan Caldas Humboldt y todos esos locos estaban intentando demostrar la altura de esa vaina y muchos aventureros vinieron aquí como Humboldt a demostrar que ese era el lugar más bello de la tierra que tal el lugar más bello de la tierra que allí y el mismo Humboldt pueden ver la visita del salto del Tequendama donde él demuestra que el salto del Tequendama es más bello que las cataratas del Niágara él ha visitado todo el planeta tristemente la visita de Humboldt convocó cosas tan terribles como la guerra la invasión de los Estados Unidos a México porque pues él recorrió gran parte de América no sólo para ver la belleza natural este tipo es un modernista o sea que al mismo tiempo hacía digamoslo de alguna manera economía es decir Humboldt no solamente muestra lugares bonitos Humboldt muestra lugares explotables eso es lo que va a suceder se van a mostrar lugares reconocibles aparece la crónica y se exalta la figura de un conocedor de un culto como nosotros haciendo la expedición coreográfica visitando Colombia y haciendo cuadros como estos en los que se representan las razas y el clima por debagiándolas con respecto del hombre central el rolo el bogotano que vive en las alturas y es más culto porque vive en clima frío determinismo geográfico le llaman al asunto volviendo al tema que nos interesa entonces la belleza natural va a aparecer en un momento en el que se está expandiendo el dominio de la tierra el que aprecia la naturaleza es el que ya no la tiene ok en esa medida va a aparecer el parque el parque es un fenómeno único que usted vaya en un espacio urbano a consumir naturaleza si a encontrarse con ella porque en cierta medida se le ha adecuado para que usted la tome como si fuese un centro comercial piensen en la reserva natural piensen en el parque natural y en general muchos de ellos son el producto de haber asumido a la belleza natural como una entidad por decirlo de alguna manera que tiene incidencia jurídica hay que hacer esta reserva saquemos a los nativos hagámosles una guerra y hagamos un parque y ganemos plata eso es lo que viene a suceder y un buen ejemplo es el parque natural de Yosemite en los Estados Unidos que básicamente es el producto de la explotación de los nativos del exterminio de los nativos con la excusa de que el parque natural iba a reservar la belleza natural y al parque natural lo visitan tres millones de gringos al año pues piensen ustedes en aniquilar a los nativos por hacer un parque natural y llenar el parque natural de tres millones de gente que baja básicamente y yo sé que suena muy triste pero gran parte de nuestro apecio por la naturaleza tiene que ver como con con una necesidad que tiene incidencia económica nosotros consumimos naturaleza paisaje parque salimos de Bogotá y nos sentimos turistas viendo a los campesinos cultivar la tierra nos sentimos apreciando el paisaje agrario como si fuéramos un mango viendo a los elementos en naturaleza como adecuados para que yo disfrute de ellos ya para avanzar porque no quiero quitarle tiempo a nadie y perdónenme en cierta medida la naturaleza es bella porque es una promesa de felicidad la naturaleza misma promete cosas por ejemplo promete riquezas de acuerdo en la medida en que la naturaleza ofrece al hombre unas posibilidades de índole mercantil van a aparecer cosas como no solamente arte van a aparecer prácticas que dan cuenta de una naturaleza que se puede expender se puede comercial por ejemplo tú te puedes volver aventurero vamos al Everest coloca allí tu bandera y muestra que eres tú el que ha dominado la montaña ven y tiene una experiencia en la selva invitadísimo etcétera el turismo es una cosa muy loca al turista en general se le ven de naturaleza como una experiencia prefabricada mira la guía usted yo quiero ir a la guajira a ver este cerro de aquí para allá al mar pero uno no ve la guajira la gente no ve la guajira ve la foto es otra cosa son experiencias que en cierta medida se mercantiliza afortunadamente existe un gran movimiento en las artes que ha convocado a reconstruir la naturaleza el paisaje es un fenómeno extrañísimo piensen en lo raro que es que uno tenga un paisaje colgado en la sala de su casa que la gente haya empezado a hacer cuadros y se ha olvidado de esa vaina no sé que hagan música que hagan paisajes sonoros o música programática que se le cuente al hombre por ejemplo un paseo en el bosque que se yo la sinfonía de los animales o que se cuenta de un hombre perdido por allá en la niebla en la música es una cosa muy jalada volviendo a lo que nos interesa afortunadamente con el desarrollo mismo de esta sociedad industrial surgieron unos neomitos de la naturaleza que han convocado a que yo ya no la vea de la misma forma nosotros tenemos o tuvimos una visión prácticamente pródiga de la naturaleza la que convocó va a ser el mundo moderno la naturaleza que no se agota la naturaleza que da todos los recursos la naturaleza que podemos explotar la naturaleza que promete felicidad ningún país del planeta puede industrializarse sin explotar la naturaleza es decir que ningún hombre moderno es feliz y no la explota básicamente así hemos constituido la naturaleza y eso ha conllevado a cosas gravísimas la primera tiene que ver con el hecho de que es evidente es suyo que hemos explotado la naturaleza a tal grado que ya sabemos que nuestra vida está en riesgo y por ello ahora la queremos en cierta medida nuestra presión a la naturaleza tiene que ver con nuestro miedo a perder la vida es triste pero es así con la emergencia del discurso ecológico es decir con el descubrimiento científico y con el advenimiento también de un nuevo pensamiento que tiene que ver con una cierta humanización la naturaleza está puesta como en un cuadro de familia es como mamá y papá ha sido malo etcétera etcétera así lo vemos en cierta medida aparece una visión de la naturaleza que da cuenta de algo que hemos dañado nosotros somos hijos del mito de la naturaleza pura intocada de la naturaleza no dominada de la naturaleza prístina exactamente de esa visión de la naturaleza que no toco a nadie que el hombre vino y se la tiró porque hizo tecnología porque pensó porque hizo revoluciones porque hizo naciones porque el hombre es malo es malo en cierta medida la emergencia del discurso ecológico ha convocado a otras cosas ha convocado a que pensemos en una naturaleza catastrófica mancillada por eso hay arte ecológico por eso hay arte medioambiental tenemos una idea catastrófica de la naturaleza tenemos pachamamistas vegetarianos veganos y gente que va a salvar el planeta porque en cierta medida ha interiorizado unos mitos no estoy diciendo que sea malo de hecho eso es muy bueno los felicito si son así la cuestión es que somos herederos de una visión que también tiene impacto mercantil por ejemplo en la publicidad ok es decir que la idea de catastrófica la naturaleza tristemente vende vende muy bien una muestra de ello puede ser el documental ecológico Algor presentando no sé un documental ecológico un expresidente de Estados Unidos presentando un documental ecológico y eso es raro eso es rarísimo los más antinaturalistas del planeta después tienen un vicepresidente diciendo mira hay que salvar al planeta cuando aparece entonces la idea catastrófica de la naturaleza por ejemplo gracias al desarrollo de muchas revoluciones estudiantiles feministas etcétera alrededor del planeta hasta los hippies tuvieron que ver en esto va a aparecer unas nuevas formas de arte que van a intentar acercarse a la naturaleza solucionando problemas puntuales como por ejemplo haciendo arte reclamacionista como la gente que hace arte por allá en los ríos contaminados o en huecos de las minerías o que hace arte en los basureros ese tipo de arte es reclamativo porque cuando yo tomo espacios naturales y hago arte allí empiezo a ver el arte y me olvido de la basura y dejo de hacerle eso a los espacios también aparece el arte ecológico el arte del reciclaje aparece el arte medioambiental creo que ustedes han visto locos en Colombia no sé metiendo llantas al mar para que se hagan corales y todas estas cosas arte que soluciona problemas puntuales ya para terminar con lo mío porque no quiero extenderme con esto que es muy grande muy 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 grande y muy amplio voy a dar cuenta de algo que se llama estética de la naturaleza la estética de la naturaleza es una disciplina contemporánea que se está desarrollando en varias universidades de anglosajonas Harvard Cambridge todas estas universidades están reflexionando bastante sobre el asunto hay filósofos vivos muy importantes tristemente en español casi no hay nada de este discurso básicamente ¿qué sucede? en la filosofía y en las ciencias en general la belleza natural se ha convertido en un argumento ecológico ¿qué quiero decir con esto? evidentemente lo que es bonito es bonito y lo que es bueno es bueno pero así como decía sabiamente Platón si quieres encontrarle sentido a tu vida debes perseguir la belleza como si fuese algo bueno y verdadero la destinación humana no se encuentra en el hombre mirándose así sino en el hombre mirando la naturaleza que da cuenta de su destinación aquel que haya tenido la experiencia de vivir la belleza natural de perderse en el entorno de no tener un marco de no tener referencia de estar ilimitado ante una experiencia que lo excede mucho creo que generalmente tiende a pensar en la vida humana ¿por qué será? en cierta medida entonces dentro de la estética de la naturaleza ha sido importantísimo señalar que la belleza natural tiene elementos pedagógicos científicos etcétera que pueden ser aprovechados para reconstruir el medio ambiente la belleza natural y el arte que convoca la belleza natural hoy puede ser entendida más que como arte como una forma de acción práctica política y moral que puede llevar en cierta medida que solucionemos problemas tangibles creo que eso es todo les voy a mostrar unos ejemplos y listo voy a contar una gran cantidad de cuadros yo utilizo referencia a todos creo que les voy a mostrar muchos cuadros y los ejemplos no están ordenados y todo eso porque no soy muy psiquio rígido con el asunto quería presentar un panorama de temas y si les interesa hay varios textos que están publicados en la universidad como ya les conté que pueden buscar para que se interesen por el tema y creo que también como ya se dieron cuenta en esto tiene mucha incidencia en los estudios en historia en geografía en lingüística en biología en diseño en electrónica en esto tiene que ver todo el mundo esto es para todo el mundo esto no es filosofía digamos que tenemos que dejar la creencia de que hay un saber específico que llamamos filosofía y que sirve quien sabe para qué en cierta medida este tipo de conocimientos como el de la estética y la naturaleza convoca a que sepamos de todo biología historia economía política de todo porque los problemas ambientales son así no se pueden solucionar con una sola ciencia miremos algo de esto entonces aquí tenemos unas referencias por ejemplo a Humboldt este es el Quindío pasó por el Quindío como pueden ver aquí aquí hay unas láminas de las que se desarrollan aquí en general en estos cuadros se desarrolla la idea de la superioridad racial y el clima esto ya son cuadros modernistas esto es de Cezanne Paul Cezanne piensen a Paul Cezanne pintando 30 veces una montaña 30 veces una montaña la misma montaña para dar cuenta de cómo se sentía viéndola es un problema artístico súper bacano una cosa es pintar la naturaleza y otra cosa es evocar la belleza natural por eso hay gente que termina pintando montañas azules como no sé Van Gogh pintando así pastales azules ¿han visto eso? trigales así azules cosa más loca o unos no sé unos girasoles así super fantásticos que no existen en la realidad sino que evocan en general ¿cierto? como decía precio por la naturaleza miren estos cuadros por ejemplo en los que las dinámicas naturales empiezan a ser pensadas por ejemplo el movimiento entonces creo que han visto montones de cuadros donde las cosas están así como movidas aparecen brujanes en el bosque aquelarres movimiento y vamos a ver es un cuadro súper interesante este es nuestro salto el salto del Tequendama como pueden ver este cuadro tiene algo muy interesante es una lámina de las que aparecen en la visita a las tierras equinuxiales de Humboldt Humboldt también fue importantísimo en el reconocimiento de los mitos muiscas o sea a la gente aquí no le importaba esa vaina fue el que como en cierta medida como naturalista terminó documentando el mito de la creación muisca sabemos más de mitos griegos que de mitos muiscas es una cosa loquísima cierto y él mismo viene acá a documentar esos mitos porque a la gente de aquí no le importaba es decir a la gente de aquí no le importaba el salto del Tequendama se puso de moda tan grande se puso de moda este asunto que hicieron un ferrocarril para llegar hasta allá y un hotel el haberlo descubierto fue su maldición el haberlo descubierto la lámina de Humboldt quiero que miren algo muy curioso han visitado el salto del Tequendama es así pero ni a palo pero ni a palo que hay allí la representación tradicional de un paisaje natural a lo que llamamos belleza pictórica pictórica de acuerdo es decir un paisaje que me sonríe gracias gracias muy amable un paisaje que me sonríe porque es lindo y está adecuado según reglas matemáticas dese en cuenta que está uno podría aplicar la regla de los tercios la ley de los tercios se dan cuenta que está ordenado así no es el salto del Tequendama de hecho gente que ha estudiado el cuadro muy bien se ha dado cuenta que hay mucha vegetación que no existe en Colombia Humboldt decía unas cosas re chistosas como las cataratas del Niágara serían más chéveres si tuvieran ¿cómo es? begonias y palmas y o sea mejor dicho las cataratas del Niágara serían lindísimas si quedaran en el trópico o sea como quedan allá pues no no son tan chéveres básicamente es lo que dice el tipo miremos otras imágenes estos son cuadros por ejemplo desarrollados durante el romanticismo pues algunos que hayan estudiado arte otra gente este tema es un general son cuadros de Turner entonces si quiere dar cuenta de la violencia de la fuerza de la naturaleza aparece la idea de lo sublime creo que todos ustedes han escuchado hablar de gente que se va por allá a las cascadas o que se va al salto del Tequendama a hacerle odas al salto del Tequendama hacia los Julio Flores el poeta colombiano y que vaya y que se suicida y que exalta como esa grandeza del poder de la naturaleza hay montones de cuadros que muestran eso hombres que perecen en el mar lugares con tormentas lugares en la noche etcétera esto ya es muy contemporáneo creo que ya hablé de este cuadro es una maravilla miren cuadros como estos la noche estrellada de Van Gogh pintar cuadros como esto implica en cierta medida ya no convocar a pintar la naturaleza como tal sino a mostrar como nos sentimos de acuerdo como mostrar una naturaleza permeada por lo que yo siento es un arte completamente subjetivo la naturaleza no es así pero en cierta medida es mucho más cercana esta representación de la naturaleza que una foto es mucho más cercana porque implica en cierta medida una forma de sentir de apropiarse de esto que está allí evidentemente tomando fotos lo hacemos pero la foto tiene un carácter mimético es decir descriptivo de tal forma que para que una foto de paisaje le que parezca no bello hay que hacer algo con la cámara porque la foto simple como usted ve no funciona bueno voy a mostrar otro tipo de arte ya voy a terminar perdónenme todos no quiero excederme mucho con esto estoy mostrando paisajes paisajes y más paisajes voy a mostrar otro tipo de paja ah miren esta obra la conocen es de Manet un francés de esos que digamos que están en el movimiento impresionista de las artes los que recuerdan el impresionismo han visto pues no sé pignis, jardines gente bailando por ahí en el bosque los impresionistas empezaron a hacer naturaleza de tal forma que nos aburrieron de ella se llenó en cierta medida la producción artística de estas obras este cuadro como lo pueden ver representa a unos señores como bien vestidos y así como de clase como de plata hacen un picnic y vean como se exalta la figura del hombre que va al bosque que hace picnic y al mismo tiempo involucran otros contenidos como por ejemplo la visión de que en el bosque está lo lujurioso la bruja el sexo la lujuria está en el bosque de hecho gran parte del relato que se da que se asocia a la bruja es el relato también de la dama que entrega su cuerpo a cualquiera es decir en el bosque están las prostitutas en el bosque está la que no tiene moral en el bosque está el mal todo lo malo está en el bosque pero en este momento estos contenidos se estetizan y miren que aquí las brujas no son tan brujas son como musas son una vaina ya distintísima ya está en el bosque nos encontramos gente súper bien bueno voy a pasar a otra carpeta porque tengo muchos temas asociado a esto se desarrolló algo que conocemos como la arquitectura del paisaje eso es un tema interesantísimo aparecen los arquitectos del paisaje gente que hace paisajes con pinturas el mejor ejemplo del planeta es el Central Park de New York el Central Park de New York como ustedes pueden ver era un basurero era el basurero de la ciudad el basurero como tal y un gran arquitecto del paisaje se me olvidó su nombre bueno lo buscan este tipo hizo el Central Park de New York y muchos new yorkinos una ciudad tan grande evidentemente no saben que ese lugar es artificial y asumen ese lugar como una belleza natural ¿listo? o sea que la ciencia sirve la ciencia sirve tenemos la visión tecnófoba de que la ciencia ha jodido el planeta pero la ciencia puede abogar por su reconstrucción esa es una visión bastante simplista y en cierta medida como muy religiosa no quiero ofender a nadie de la técnica el hombre con su razón está destruyendo el mundo y cometió el pecado original pero el hombre piensa para hacer cosas buenas también y pues esa es la idea ojalá de este espacio voy a terminar mostrando otras rápidamente tiene que ver con prácticas contemporáneas es algo nada más para que se provoquen hay muchísimos ejemplos de esta cuestión luego de que de que se da como esta emergencia de las ideas de naturaleza catastrófica y apocalíptica apocalíptica nosotros pensamos que la naturaleza va a llegar a su fin y nos vamos a perecer porque todos los fenómenos naturales nos van a ¿han visto Armagedón? los, no sé 2012 ¿me ayudan? tenemos una cantidad de relatos hay apocalípticos que dan cuenta de que la naturaleza se va a vengar de mí porque he sido malo y eso es importante todas las sociedades crean mitos apocalípticos todas todas las sociedades que tengan una religión verdadera hablan del fin del mundo para que uno no llegue allá es para eso estos ejemplos hacen referencia precisamente a ese tipo de arte ¿listo? esto es Land Art ¿cómo se agranda esto? no, no olvidémoslo perdonen mi ignorancia no es que sea tecnófobo pero miren estas obras esa es la playa eso se puede apagar ah ya está apagado es la luz es la luz miren desencuentro que hay un hombre caminando en la playa y estos son como troncos hechos en la playa se hacen figuras geométricas se aboga por el reconocimiento de lugares hay veces eso es bueno pero hay veces eso es malo eso es malo por ejemplo hay un escultor muy grande se llama Chillida se llamó es español este tipo tiene una obra si la quieren la buscan en internet van a quedar embelazados con esa vaina tiene una obra que se llama Los peines del viento son como unos trinchecitos puestos en una roca en el mar en una roca el mar pega contra la roca y hay unos peinecitos como unos deditos así varios deditos y cuando el viento pasa por ahí produce un sonido maravilloso y entonces Los peines del viento y claro ese arte es muy lindo pero hay un problema la gente se vuelve turista y tarán podemos olvidar el Museo del Ubre y vamos a visitar mejor los peines del viento y con el contorno natural generamos algo malo y ahí el problema de este tipo de arte somos consumidores y no podemos evitarlo pero ni por el verraco y una sociedad de masas que quiere acercarlo todo en términos económicos quieres esta experiencia yo te la vendo no sé qué pasó vamos a mirar otra esto hace parte de una apuesta performática no pude ver el video acá lo pueden ver en internet el tipo se llama Montgenot es un francés estas son guitarras eléctricas conectadas a unos amplificadores los pajaritos viven dentro del museo y los pajaritos se alimentan y comen encima de las guitarras están conectadas y producen música y el tipo hace partituras y estudia el movimiento de los machos y hace las partituras y expone las partituras si ven eso a vaina intenten no llorar es una cosa más linda que un verraco es muy muy linda esta obra que está aquí está en los Estados Unidos si ven unas varillas es de Walter de María pueden también ver un video en Youtube en el que esto está en un desierto ese es un campo de rayos estas varillas están puestas en un espacio cada una de la otra y allí caen rayos y la gente camina entre ellos caen rayos y pueden ver en la noche tormentas rayos cayendo sobre estas obras hay muchas miren aquí también existe este tipo de movimiento hay gente que hace arte en las hojas hay gente que vaya a la quebrada a la vieja y sube hasta donde está la cruz si han ido hasta allá ojalá algún día podamos ir se van a dar cuenta que hay gente que hace arte con las hojas quemando así hojitas o dibujando cosas así una cosa más linda esto que está aquí es un volcán esto está hecho en un vocal el tipo se llama Turrell James Turrell y hace 40 años vive en un volcán pues extinto y hace como unas cámaras de luz que ahorita ahorita les muestro más adelante estas parece que uno estuviera viendo Superman como las viejas películas de Superman donde aparecen en unos lugares así llenos de luz todos extraños este lugar es así y digamos que la luz que se refleja internamente del volcán produce unos tonos increíbles entonces parece que uno estuviera como en una discoteca en la que hay luces así como de neón y en serio el sol produce esos colores en serio según la disposición de un objeto con respecto de la caída de la luz se producen los colores que usted quiera entonces esta vaina es completamente surreal busquen eso este es Mark Dion son animales disecados hay gente que empieza a hacer cosas terribles estas son excursiones quiero mostrar esta obra de acá que triste pueden buscar Mark Dion es un tipo que muestra por ejemplo aves pájaros disecados pintados de petróleo ahorcados en un árbol tiene obras muy raras un oso polar un oso disecado de verdad un oso polar con una grabadora en la boca y metido en una tina de hielo unas imágenes super fuertes uno diría pero Mark tuviste que matar los animales para hacer ese arte y eso es malo pero Mark siempre contesta inteligentemente y tú que te pones que comiste a que baño fuiste etcétera entonces supuestamente esto es una forma de llamar la atención acerca de nuestra hipocresía no quieres que maten al gato pero si te comes la vaca no quieres que la gente dice que animales pero si te pones chaquetas de cuero pero en general vivimos en un mundo que tiene presente esa contradicción o sea aquí quien es tan puro que no ha marcado la tierra o que no ha ido al baño bueno eso sería como ser buen cristiano y renunciar a la vida y no haga nada pero no se puede no se puede evidentemente estos artistas juegan con esto ya voy a terminar miren la miren la que les mencioné mirenla miren el osito con la grabadora el osito suena bastante tierno miren son unas obras re fuertes son re fuertes y la caja de llevar de aquí para allá son unas obras super fuertes para eso son las cajas que en un momento van a utilizar no quiero no quiero extenderme más porque me da pena con los profes que tienen que tienen que presentar y pues tenemos bastantes actividades más bien les recuerdo mi nombre es Javier Merchan trabajo en el departamento de filosofía y si están interesados en estos temas pues me buscan ahorita voy a anotar allí la dirección del blog para los que estén interesados también en leer informarse de otra forma una cantidad de textos que hablan de todo esto pues bienvenidos ¿listo? muchas gracias muchas gracias profe Javier les recomiendo que si tienen preguntas en particular del tema que desarrolló el profe las tengan ahí las anoten y las desarrollamos al final cuando escuchemos al profe Pablo ¿listo? entonces le damos el atril al profe Pablo yo aquí voy a hacerle las veces de asistente técnica sí listo entonces profe bueno muchas gracias buenas tardes yo considero que en el mundo de lo ambiental no existen límites sino más bien extensiones entonces es muy interesante porque lo que ha venido planteando el profesor Javier pues en su conferencia pues no establece un límite con lo que yo converso sino voy a tratar de que estos minutos sean permeables hacia lo que yo voy a conversar y siempre hay nodos hay puntos supremamente interesantes en el mundo en el mundo del arte realmente hay experiencias bellísimas el maestro Javier nos hace recordar a Walter de María es una experiencia absolutamente bella donde ese desierto de Sonora en México se convierte en un espacio en la noche donde los rayos se están cayendo y la obra es un trabajo de fotografía o sencillamente sentarse a observarla eso es muy lindo o el trabajo en arte se llama arte tierra ¿cierto? sí arte tierra el trabajo que hace por ejemplo que hacía nuestra maestra María Teresa hincapié también es muy cercano a eso que estamos buscando de esa relación del yo directo con el entorno sin límites más bien con extensiones y seguramente otros a nivel mundial como la danza buto por ejemplo que trabaja los ritmos del planeta etcétera etcétera yo quiero también llamar la atención sobre un tema que que nos deja en esa en ese fluir de la conversación y es que nuestro país ha perdido la historia hay una serie de de trabajos que pueden ser abordados bien sea con los distintos ojos de quien investiga pero por ejemplo es doloroso que en las escuelas a no ser y en los colegios o en las universidades a no ser que sean temas específicos o formaciones específicas pues no se está trabajando nuevamente la todos los datos que trabajó la comisión coreográfica bajo la dirección de Agustín Codazzi es muy interesante ese trabajo porque además nos está mostrando las formas de 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 cómo llegó por ejemplo la ganadería al Caquetá o cómo llegó la ganadería por la isla Margarita y por el Orinoco al Llano o cómo llegó por Guayaquil etcétera una información que es valiosísima o por qué no el otro nodo Humboldt es increíble por ejemplo que no sepamos que en una región como la Orinoquía la economía estuvo basada en el mercado de la vainilla y del zarrapio y que esa vainilla ese zarrapio se exportaba a Europa y fue una base económica maravillosa y el convenio Andrés Bello hizo un trabajo muy interesante de recuperar esas plantas que hoy día se podrían recuperar esas semillas y serían productos para proyectos sustentables con las comunidades entonces ahí hay una información que vale la pena iniciar pero como aquí en Colombia digamos que se inicia el el trabajo ambiental por la década del 70 pues hay personas muy connotadas que en este momento yo no sé algunos tuvimos la suerte de encontrarnos en la reciente cumbre ambiental nacional y por supuesto está la gente maravillosa que ha hecho el trabajo en términos de legislación Alegría Fonseca el maestro Carrizosa mucha gente y hoy tenemos aquí a unas personas también muy connotadas en el mundo de lo ambiental yo voy a hacer presentar una reflexión digamos desde desde una perspectiva un poco distinta pero en el fluir de de la reflexión estética y ética ambiental porque estos temas siempre he dicho que se abordan un poco como la lectura de Rayuela que Rayuela ustedes saben quienes han leído Rayuela que tiene varios capítulos el libro de Cortázar y uno puede entrar a leer Rayuela por cualquier capítulo y arma sus propias representaciones eso es muy interesante entonces el trabajo que voy a presentar voy a llamar la atención sobre tres palabras o conceptos que van a estar a lo largo de la presentación visibilizar conectar movilizar visibilizar conectar movilizar y yo no sé si se va bien pero también me gusta iniciar la conversación con un fragmento de un texto que aún está vigente y que tenemos que recuperar que fue escrito en el 93 en la comisión de sabios por García Márquez y voy a leer un pequeño texto para que recordemos porque desde el año 1993 seguimos pensando en esta perspectiva dice García Márquez creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado ilegítimo de superación personal que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar que canalice hacia la vida la inmensa energía que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños está vigente este texto Colombia es un país de regiones su ubicación geográfica es estratégica para el planeta contamos con una extraordinaria riqueza de biodiversidad natural social y cultural con la condena que aún no es suficientemente conocida ni valorada por la sociedad en su conjunto es decir vivimos en un país que no conocemos cuando hablamos de Colombia un país de regiones tenemos que pensar por ejemplo en unas ciertas normatividades y lineamientos nacionales e internacionales e internacionales que tienen que ser aterrizados a nivel de las regiones ya hablaremos más adelante de ello pero así como un plan nacional de desarrollo tiene que ser aterrizado en cada una de las regiones un sistema nacional ambiental también y por supuesto planes nacionales de restauración tienen que tener contextos regionales como procesos educativos como todo y esa diferencia que genera la unidad en un país donde distintas regiones nos va a permitir construirnos de una manera diferente hacer visible lo invisible el país requiere una educación que promueva con mayor fuerza la conservación de los paisajes ahí hay otro nodo interesante desde una visión distinta pero la idea del paisaje y los ecosistemas estratégicos y yo hago una distinción por ejemplo uno ve un paisaje de selva uno ve un paisaje de desierto uno ve un paisaje por ejemplo costero o un paisaje llanero en la Orinoquía la Orinoquía tiene definidos como tres tipos de paisaje por ejemplo montaña piedemonte y sabana y en cada uno de esos paisajes encontramos un tipo de ecosistema particular igual sucede en la selva amazónica igual sucede aquí en la cordillera de los andes etcétera entonces continuo y ecosistemas y visibilice lo que el potencial que se tiene para proyectar la economía en el marco de la sustentabilidad concebir transiciones educativas y esto es muy interesante este término de transición hay que irlo construyendo pero de alguna manera está en una perspectiva distinta a lo que puede ser el desarrollo o el cambio etcétera para generar alternativas a los procesos económicos meramente extractivos y mineroenergéticos que producen alto impacto en la base natural como la deforestación por tala indiscriminada la contaminación de ríos por mercurio debido a la minería ilegal la pérdida de biodiversidad vegetal de fauna terrestre y acuática el crecimiento urbano desordenado la pérdida de diversidad cultural de nuestro país continuamos debemos comenzar a pensar en esa relación que existe entre el yo y el entorno es doloroso que en este país un alto porcentaje de ríos de cualquiera de las regiones donde hay minería ilegal están siendo contaminados por mercurio eso quiere decir que se está acabando la seguridad alimentaria del país y es un gravísimo problema uno se come un pez bagre por ejemplo del amazonas y cree que se está alimentando y resulta que el pez bagre se ha comido las algas donde se ha fijado el mercurio y no lo metaboliza y nosotros nos estamos intoxicando con mercurio y eso es muy doloroso las comunidades indígenas que viven en estas en estas regiones el entorno desde la perspectiva que estoy planteando se considera como la dimensión de las experiencias sensaciones que se construyen en las múltiples relaciones con el cuerpo que percibe uno ve lo que sabe uno ve lo que sabe y desde ese uno ve lo que sabe podemos generar un diálogo de saberes entonces por ejemplo aquí pues no sé si se vea bien pero ustedes están viendo un arbolito que está aquí muchas veces en la ciudad aquí en Bogotá un yarumo entonces tú estás viendo un yarumo cierto porque ya tienes ese saber pensemos ese mismo yarumo y qué significa el yarumo por ejemplo para el carpintero por ejemplo qué podría ser madera etcétera por ejemplo para para el artista plástico qué podría ser el yarumo puede ser una obra de arte pero lo que él está viendo es tamaño forma disposición de las partes en el espacio color etcétera y un biólogo qué está viendo silema floema fotosíntesis rizoma manejo de suelos y qué está viendo un 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 botánico ah está viendo la cecropia 45 variedades en Colombia etcétera entonces uno ve lo que sabe uno ve lo que sabe por eso es tan importante que en la educación ambiental una perspectiva ética es que comencemos a construir discursos y representaciones colectivas donde el diálogo de saberes entre el conocimiento científico el saber del indígena y el que habita en un territorio y con los niños y con las personas que están coexistiendo en un mismo territorio se pueda construir una representación de ese territorio el diálogo de saberes es fundamental y eso en Colombia sí que es importante porque resulta que nosotros no estamos formados para trabajar en pensamiento colectivo y un asunto de la educación ambiental es que aprendamos a trabajar en colectivo trabajo en equipo y si me permiten una breve anécdota que contaba el maestro Yuta Keuchi de la Universidad Nacional profesor de matemáticas él había venido ya murió pero él había venido de Japón profesor en la Universidad y le dijeron oiga maestro Takuchi usted que conoce tanto la cultura japonesa y la cultura colombiana que es lo que está pasando en el país que en Japón sucede una catástrofe y a los pocos 6, 8, 10 meses está otra vez reconstruida la ciudad y aquí un puente se cae 25, 30 años y no pasa nada entonces dice no es que lo que pasa es que si usted pone le decía al periodista el maestro Takuchi si usted pone a un colombiano como individuo a resolver un problema determinado con un japonés el colombiano puede ser más listo que el japonés individualmente pero llega a un nivel de la solución y ya pero le gana al japonés es más rápido si usted pone a un equipo de japoneses a resolver un problema el equipo de japoneses le presenta 5 alternativas posibles de solución y el equipo de colombianos sale peleando bien entonces diálogo de saberes aquí ustedes están viendo un morichal no se ve muy bien pero el morichal es muy lindo porque entre otras cosas Humboldt lo llamaba el árbol de la vida otro nodo el árbol de la vida ¿por qué? porque es una especie de la cual vivieron muchas comunidades las achaguas etcétera los sicuanis etcétera y ese árbol de la vida en este momento es un árbol que es una potencia para recuperar entonces yo pongo aquí es un árbol que da alimento que da bebidas que da fibras que da techumbres para las casas las casas se techaban con palma de moriche da frutos donde muchos animales están etcétera la fauna la flora que está alrededor de los morichales que es un ecosistema del paisaje de sabana entonces tiene una dinámica particular y tiene una información en términos de captura de CO2 en términos de manejos de servicios ecosistémicos que ya veremos más adelante importante no sólo para la región sino para el país y para el planeta y resulta que muchos de los morichales en Colombia los están arrasando con bulldozer para generar arroceras siembra de soya y palma africana en el país y ahí hay otro nodo que es el problema de la economía ya tocaremos ese tema más adelante por eso es importante si volvemos un poquito a la diapositiva anterior por eso es importante que conozcamos lo que es el plan nacional de restauración y como un plan nacional de restauración aterriza en cualquiera de las regiones de Colombia para generar procesos de restauración de los bosques con comunidades organizadas ¿para qué? para minimizar el impacto del deterioro de la base natural de una región que es reguladora hídrica para el planeta la relación yo-entorno en la relación yo-entorno como lo decías de un principio la piel no es límite con el entorno es extensión es que la célula por ejemplo dicen que la membrana celular es el límite de la célula con el medio pero ¿de dónde? si es que la membrana tiene puentes para transporte por canales iónicos entonces no es un límite sino precisamente una comunicación con el medio y como mi piel está compuesta de células yo puedo decir que mi piel es el límite con el entorno o puedo decir que mi piel es la extensión con el entorno y ese es un cambio de mirada un cambio de paradigma de la misma manera como puedo decir que tengo un cuerpo o que soy un cuerpo son dos cosas distintas entonces el yo y el entorno el yo y el colectivo pues están en una relación de extensión y no de límite el sujeto que conoce y el objeto conocido maestro esa es la esencia del artista porque lo que está es en una relación dialéctica de representaciones del mundo es eso entonces así como el objeto modifica el sujeto también modifica el objeto y el sujeto que conoce el objeto conocido es decir que todo en la naturaleza es una danza nada está separado en la naturaleza todo está interrelacionado todo está conectado ya llamo la atención Frillo Capra las conexiones ocultas un texto precioso para trabajar en el contexto de las relaciones del mundo social natural cultural hongos sombrilla y laminar estos son hongos que se encuentran en la región de la orinoquía por ejemplo hongos sombrilla y laminar cuya función es descomponer y reciclar los nutrientes de las hojas caídas y los animales muertos garantizando en el proceso su reabsorción por parte de las plantas y aquí hay biólogos pues bien pues claro eso hacen los hongos pero esto es saber de la sociedad en su conjunto pues que rico que uno vaya por el bosque y vea entonces que está viendo ay mami que es eso un hongo es un hongo mire eso transforma el suelo mire las formas mire la geometría mire los radiales las texturas es una maravilla no se lo vaya a comer entonces ese acercamiento al mundo natural que ha despertado en el niño en el ser humano la curiosidad tiene que ver con el emocionar nosotros tenemos que antes de razonar aprender a emocionarnos y eso es parte de la dimensión ética y estética porque uno se emociona entra al mundo de la curiosidad se deleita con la belleza natural pero cuando inicia el proceso de comprensión ahí viene la dimensión ética porque yo como hago para que al parque Tairona que esto es tan lindo no lo vayan a dañar con la idea de que se vuelva un puerto o la bahía de Taganga o etcétera etcétera entonces ya viene el conocimiento científico el técnico la legislación y eso es parte de la dimensión ética ambiental seguimos esto es una maravilla monos aulladores o arawatos no pues comiendo hojas tiernas del yarumo volvemos al yarumo porque el yarumo es un árbol de sucesión de los bosques secundarios que lindo y estos monos son una belleza tienen un aullo no lo imito ahorita me da pena pero bueno por favor continuamos el escarabajo tortuga coleóptero que es un coleóptero y mire al niño que es un coleóptero ah pues un coleóptero coleóptero pues el coleóptero son los escarabajos y le va a decir el nombre el nombre del coleóptero bueno no me acuerdo pero a ver observemos afinemos la percepción mijito entonces vamos a mirar por ejemplo los cucarrones ¿qué tienen los cucarrones? ah es que los cucarrones tienen unas alas que las guardan en cajita y eso es muy interesante porque coleóptero teros quiere decir ala y coleós es cajita alas guardadas en cajita vamos a observar las alas de las mariposas entonces las alas de las mariposas tienen unos colores bellísimos y son como escamosas las alas escamosas que son ah pues es que teros es ala y lepidos es escama la asociación el pensamiento analógico y ustedes han visto por ejemplo que los moscos tienen doble doble salas por eso son dípteros dos pares de alas y hay y hay especies que tienen por ejemplo alas membranosas ah es que está el ala y membrana es imen por eso son imenópteros entonces uno puede jugar con esas asociaciones pero hay que comenzar a mirar a observar a describir a inferir y a conversar a lenguajear dice Humberto Maturana el neurofisiólogo chileno aquí estamos con el escarabajo es muy interesante porque está la hormiga riera o cortadora que también vive en el yarumo porque asociada al yarumo están asociadas las hormigas y ya veremos cuál es la mirada del indígena en ese sentido bueno entre otras cosas se dice que si los insectos se acaban la humanidad no dura más de cuatro o cinco meses eso es una cosa y qué pasa esa fue la razón porque en el año 70 la escritora norteamericana Rachel Carson escribió un libro tan lindo se llama ¿lo recuerdan? El silencio de la primavera porque estaba denunciando los agrotóxicos que estaban matando todos los insectos y toda la vida y contaminando el agua etcétera un libro para revisar el jaguar o tigre mariposa pantera oca es uno de los grandes depredadoras y sus manchas claroscuras son adaptaciones evolutivas para pasar inadvertidos en su entorno esto es una belleza esto es lindísimo entre otras cosas el jaguar tiene este tipo de manchas cuando los niños no saben entonces pintan los tigres colombianos rayados y esos tigres no están en Colombia este sí ¿vale? además el jaguar es el indicador de la salubridad de los ecosistemas eso es muy interesante y cuando tú hablabas de los parques nacionales en Colombia el problema de los parques nacionales es que son parches de conservación entonces como el jaguar tiene tanta necesita tanta extensión para reproducirse cuando tienen una zona de reserva pues el jaguar sale de la zona de reserva y entonces lo matan lo matan entonces ¿qué ha hecho Colombia? tiene unas figuras como Colombia no puede comprar todos los terrenos el estado según dicen porque así hay plata para todas cosas entonces los sitios de protección del jaguar pues los tratan de cubrir con una figura técnica y jurídica que se llaman las reservas naturales de la sociedad civil donde le compran a la gente pues no le compran sino hacen acuerdos para que las personas dejen corredores biológicos tanto para los árboles como para la fauna etcétera etcétera y eso hay que conocerlo en cualquier municipio o el cual y también hay unos planes de ordenamiento de manejo de cuencas que un educador ambiental tiene que conocer y si no está por fuera de una dinámica técnica jurídica y ambiental y no es para que uno se vuelva se meta en esos intríngules y laberintos de los jurídicos pero sí para tener referencias válidas de cambio seguimos aquí tenemos las escamas de la piel de una boa constrictor tanto las aves como los mamíferos provienen de los reptiles cuyas escamas evolutivamente fueron transformándose en forma de plumas las aves y en forma de pelo en los mamíferos quien no se extasía mirando en una foto porque si se la encuentra es otro asunto la belleza de una boa constrictor o la belleza de la piel porque estas son fotografías tomadas con cámaras especiales ok pero que genera algo que se acerca mucho al pensamiento fractal y al pensamiento cuántico la naturaleza tiene una dinámica fractal y cuántica y eso se puede ver más adelante percepción y conocimiento es decir que la percepción está relacionada directamente con el conocimiento porque uno ve lo que sabe si o no es así la percepción se desarrolla como a través de los sentidos y los sentidos los desarrollamos a través del juego la literatura el arte y la ciencia y eso es maravilloso por eso las personas de teatro por favor esa es la condición fundamental para construir una corporalidad ambiental construir construir su cuerpo en una relación de yo entorno donde su cuerpo se vuelva el territorio a explorar eso es absolutamente bello con el trabajo en las artes escénicas y no hay un trabajo que exija más compromiso desde el punto de vista colectivo que el trabajo escénico eso es muy interesante ahí hay un trabajo supremamente interesante para desarrollar entonces ¿por qué el juego la literatura del arte y la ciencia? la literatura es que la literatura trabaja la metáfora y las metáforas son analogías aunque no todas las analogías son metáforas y ayer decía que los niños desarrollan su pensamiento en los juegos del como si voy a tomar el caballito el palo de madera como si fuera un caballito y voy a tomar la caja de cartón como si fuera una nave espacial en esos juegos del como si se está desarrollando el pensamiento analógico y el juego desarrolla el pensamiento analógico que es el fundamento del desarrollo del otro nivel de pensamiento que es el pensamiento divergente porque a mi modo de ver el pensamiento divergente es la capacidad de construir distintas posibilidades para solucionar un mismo problema y eso se logra mejor en equipo pero los individuos podemos hacer eso entonces la razón está mediada por un particular estado de emoción esto lo dice Humberto Maturana ¿por qué? porque yo puedo tener el pensamiento racional muy 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 centrado pero la ciencia lo que yo percibo los problemas que construyo para hacer ciencia están mediados por mis particulares estados de emoción porque yo siempre estoy o tranquilo o feliz o concentrado esas son emocionalidades que determinen la construcción de conocimiento entonces la emoción y la razón no son indivisibles como tampoco es indivisible el yo el entorno etcétera quiero que vean este trabajo yo estuve haciendo la asesoría en un trabajo del plan de restauración con maestros desarrollando con ellos este tipo de reflexión sobre el posicionamiento de temas y cosas que nos sirven para recuperar algunos aspectos del territorio y me encontré con esta joya del maestro Alirio que desde el año 93 viene explorando estas cosas entonces son videos de un minuto por favor escuchemos espero que se escuchen bien y ya los ven Belén de los Andaquíes queda en el departamento del Caquetá este no es este no es entonces observemos y escuchemos un maestro que en Belén de los Andaquíes desarrolla proyectos de comprensión del territorio pero una vez en Belén de los Andaquíes envenenaron a un perro con curadán después lo tiraron al río pescado el agua lo fue llevando hasta la playa unos chulos y consumieron de él y se fueron también muriendo a los que habían bastantes chulos los soldados fueron y le avisaron a la fundación Tierra Viva que fueron hicieron la limpieza de la playa del río pescado porque había muchos chulos muertos llegábamos y empezamos a contarlos que habían 17 llegaron con tulas para echarlos ahí y enterrarlos ya nos íbamos a venir y un señor fue un poco más abajo a mirar que había por allá a ver si había más chulos encontró el perro muerto y aquí había un chulo hicieron otro hueco y lo enterraron se mueren la mayoría de los chulos de Béndolandaquíes ya nos pueden limpiar el pueblo los peces estaban muriendo por envenenamiento porque estaban comiendo desde el perro esta historia es contada por Jordan Alejandro Moreno la fotografía las tomó William Juner es un tema ambiental narrado por los niños en un lenguaje artístico-audiovisual pero la sensibilidad que ellos desarrollaron para poder hacer esto es de una complejidad interesantísima veamos por qué otro tema ambiental es la convivencia esta es la historia del gordo un día compró una pistola y entonces a sus amigos les empezó a disparar Oscar venía adentrando unas palabras le dijo y el gordo ya muy colino su pepazo le metió conmigo nadie se mete nadie se mete eso lo dice el gordo saliendo para la tienda a comprar un proveedor cuando entró el cantinero avisando de un paseo todos pusieron el grito el gordo está disparando gordo si sigues jodiendo te quedas en esta casa no comerás esta tarde Sancochito de gallina Sancochito de gallina y al paseo quieres ir entregarás la pistola y a todos y a todos tus compañeros disculpa les pedirán yo solo hablo con Oscar al grupo nada le debo y como así lo decía el grupo no te perdona al sentirse al sentirse abandonado el gordo lloró ese día entonces todos dijeron lo llevaron al paseo finalmente bien veamos el siguiente por tiempo los motores funcionan colocándole las pilas que están adelante encima de las pilas está la ambulancia si enferma alguien se los lleva para otra parte atrás hay dos tortugas que le acaban las pilas ellas le ayudan al barco el señor que está con las tortugas están cuidándola las dos botellas de gaseosa son como las balsas que tiene para que no le voltee por un lado los cañones que él tiene los aviones son digamos que se está hundiendo el barco entonces llaman a los demás amigos para que le ayuden a sacar la gente es la barca de nube porque tiene muchos animales un cocodrilo con un balón encabezando el barco pero si se le acaban las pilas le ayuda a las tortugas de adelante y de atrás a reempujar el barco para la playa o la obrilla al pie de las pilas hay un tigre cuidando las pilas donde almacenan la energía no ve es el que está leyendo allá en la silla esa roja que tiene puntico blanco yo quiero ir con ese barco a la playa de california el barco el barco está construido por marco antonio gonzález maicol andrés gonzález el hombre araña bueno yo creo que podemos juntar ahí y continuamos entonces qué pasa el juego la construcción de objetos la construcción de juguetes y el lenguajear el argumentar está generando niveles de desarrollo del pensamiento distintos a partir de una construcción de objetos que tiene que ver con el conocimiento propio del entorno eso es algo supremamente interesante bien ética ambiental seguimos no se ama lo que no se conoce cómo podemos amar a este país si no lo conocemos no y este texto que viene de Moacir Gadotti uno de los grandes pensadores de la Carta Internacional de la Tierra documento que ustedes tienen que revisar porque son lineamientos internacionales y además otro documento que tendrían que revisar son los ODS quienes no lo conozcan averigüen los 17 ODS para el 2030 lineamientos internacionales entonces dice Gadotti no aprendemos a amar la tierra leyendo libros de ecología acariciar una planta contemplar con ternura un paisaje una puesta de sol un amanecer oler el perfume de una ore o una hoja de orégano de una de guayaba un maracuyá escuchar el canto de las aves y el sonido del bosque observar las alas y el vuelo de las mariposas despertar la curiosidad y emocionarnos con la belleza ese pasa transiciones es necesario esto quien nos dice esto Edgar Morán en el pensamiento complejo es necesario hacer la transición del paradigma de selección exclusión a uno que nos lleve a la distinción conjunción como una manera holística de ver el mundo uno de los ejemplos que yo he desarrollado es el del Yarumo por eso trabajo el Yarumo y el del Moriche y la chagra indígena este es un tema maravilloso porque las chagras indígenas tienen el conocimiento técnico y ambiental más importante incluso más importante que el conocimiento científico y la investigación biológica puntual la dinámica de un la dinámica ecosistémica de una chagra tiene unas relaciones complejísimas y yo los invito a que trabajen a que se metan a la biblioteca del instituto SINCHI instituto de investigaciones científicas del amazonas y encuentren libros como la chagra y libros un libro tan lindo que se llama es que no recuerdo el nombre moringa 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 mujer de abundancia ¿por qué? porque para las comunidades indígenas ellos no hacen planes de desarrollo ellos hacen planes de abundancia y es distinto entonces voy a voy a tratar de construir en dos en tres minutos esa relación selección-exclusión y distinción-conjunción ¿estamos? ¿me siguen? ¿me siguen en la en la reflexión? bueno el yarumo en Colombia hay 45 especies de yarumo aproximadamente ¿verdad? y la mayoría de especies tienen asociada un particular tipo de hormiga ¿sí? y resulta que la hormiga viaja ah bueno además el yarumo es un árbol que tiene tronco hueco ¿sí? y puede crecer hasta 35 metros porque son árboles de sucesión de los bosques entonces la hormiga que también habita el yarumo como el como el como el como el aullador o como el perezoso o como el tucán y eso es muy bonito y ahorita les cuento la historia del tucán que me contó un indígena cicuani resulta que la hormiga sube a la base más alta de la rama por dentro del árbol por el tronco hueco del árbol ¿sí? llega a la rama más alta toma un néctar y vuelve a bajar y con ese néctar alimenta unos 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 hongos ¿sí? y que son descomponedores del suelo y ella también se alimenta de la descomposición y también de los hongos eso es muy interesante entonces mire la relación que hay y siempre están en una simbiosis pero también habitan especies de aves los frutos del yarumo los comen los tucanes otras aves monos los monos comen el fruto el aullador come ramas tiernas pero el otro mono el perezoso come frutos eso es muy interesante y cuando hay un tucán encima del árbol que está con un cierto canto el indígena lo escucha y si el tucán está mirando hacia abajo quiere decir que al lado del yarumo hay una serpiente eso es un conocimiento que ¿quién lo tiene? ellos el yarumo es tan importante en las comunidades indígenas que por ejemplo las comunidades del amazonas utilizan la hoja del yarumo para mezclarla con hojas de coca para manbear a diferencia de lo que hacen en las comunidades del mambeo del hayo en las comunidades de la sierra la reacción para el mambeo con la hoja de coca es con conchitas de mar la cal es de conchitas de mar mientras que en el amazonas es con ceniza de hoja de yarumo los indígenas muchas veces utilizan el yarumo para hacer para hacer construcciones de balsas o para hacer escaleras para subir a las casas el yarumo es un árbol emblemático todas esas historias del yarumo asociadas a un mundo a una realidad de los territorios llega el entomólogo y ve a la hormiga porque el entomólogo estudia los insectos y llega el botánico el entomólogo selecciona a la hormiga para su estudio y excluye al yarumo o sea que selección exclusión y ese es el paradigma de la ciencia moderna cuando se selecciona algo se excluye algo entonces Morán dice no tenemos que comprender la dinámica natural desde un punto de vista holístico distinción conjunción vamos a distinguir la hormiga vamos a distinguir el yarumo vamos a distinguir el mono vamos a distinguir el tucán vamos a distinguir al hombre hacer esas distinciones y lo miramos en una conjunción de relaciones que nos va a llevar a comprender de una manera distinta el mundo el mundo natural ahora me acordé de un texto muy lindo si lo pueden referenciar ustedes se llama la invención de la naturaleza de Andrea Wolf muy rico muy lindo ese libro eh consejo somos cuerpo somos lenguaje somos planeta somos entornos somos hijos de la madre tierra y somos hijos como lo dice la comunidad muisca Abi Ayala hijos de Abi Ayala creo que la llaman así y y esto es muy importante porque nosotros somos cuerpo que construye realidades a través de construye y transforma realidades a través del lenguaje todos los monos tienen lenguaje las hormigas tienen lenguaje el lenguaje químico de la hormiga cuando va detrás siguiendo el rastro es un lenguaje de químico con ferormonas la hormiga adelante va soltando ferormonas y la otra con la antenita la va siguiendo la va siguiendo es un lenguaje químico los lenguajes de los monos cuando están avisando del peligro todas las especies tienen lenguaje el lenguaje nuestro tiene la condición de construir y transformar realidades a través del arte de la ciencia del mito y de la magia seguramente aquí aparece una es sencillamente un llamado la hipótesis Gaia de James Lovelock que propone una visión integral del entorno según la cual el planeta se comporta como el mayor organismo viviente y organizado ¿qué quiere decir un organismo viviente? que es como nosotros nosotros somos también como un organismo entonces ¿qué pasa? si yo me golpeo el dedo gordo del pie no solo me duele el dedo gordo del pie me duele todo el cuerpo si sucede una catástrofe ambiental en un lugar del planeta no solo se afecta ese lugar del planeta sino que tiene una repercusión a nivel general bien y esto es un personaje que me encanta Friedrich Honderbasser tiene cara de gnomo ¿no? si se alcanza a ver ahí este es un pintor austriaco un pintor austriaco él nació en Viena en por los años 1930 creo y es un pintor interesantísimo él murió en el año 2000 pero vale la pena que lo trabajen particularmente algunos desarrollos para pedagogías de transición se han hecho construyendo modelos didácticos a partir de esta metáfora que él trabaja que es la metáfora de las cinco pieles la van a esta es la metáfora de las cinco pieles como pueden ver la primera piel la primera piel es el yo el yo que lo cubre la piel espero que me sigan con la reflexión del yo que supuestamente es el borde de nuestro cuerpo entonces la piel no es no es límite con con el con el medio sino es extensión entonces tenemos cinco pieles la primera es la piel la segunda es la casa la casa perdón es que no veo la segunda perdón la segunda es la ropa la tercera es la casa la cuarta la identidad y la quinta la tierra esas relaciones son supremamente interesantes porque está generando una relación directa entre el yo y el entorno y el planeta de hecho pues el proyecto de educación inicial que tiene la secretaría de educación donde trabaja literatura arte juego y exploración del medio tiene como estructura algunos lineamientos y experiencias que fueron construidas con los maestros en Bogotá para desarrollar didácticas a partir de esta línea de Honderbasser que fue un encuentro muy lindo y esto es muy interesante porque resulta que bueno pero cómo hacemos para construir el yo entorno esto bueno me quedó un poquito como los que trabajan con niños pequeños saben que hay cuatro categorías fundamentales para construir la corporalidad y el yo en el niño la categoría de tiempo de espacio de ritmo y movimiento son cuatro categorías y esas categorías pues construyen la corporalidad a través del juego a través de la experiencia una experiencia una experiencia que se consensúa de manera colectiva para comprender conocer esto que nos lleva a hacer al yo y a la corporalidad entonces veamos estas 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 categorías no las puedo trabajar todas de hecho no las puedo trabajar en este momento pero si quiero mostrar una dimensión en la relación del yo entorno aquí no me quedó muy bonita la flecha pero esta es del ritmo cojamos una el tiempo por ejemplo lo trabajan las maestras por eso los niños tienen que saber el ayer etcétera el espacio el arriba el abajo todo ese tipo de corporalidad de información para la corporalidad el movimiento por supuesto y el ritmo entonces ¿qué tiene el ritmo? el ritmo tiene intensidad fuerza agilidad velocidad equilibrio plasticidad coordinación y el ritmo es un concepto que manejan los artistas los científicos y la naturaleza veamos esto como la relación es el yo entorno ¿cuáles son los ritmos del cuerpo? los ritmos circadianos la respiración en el niño la ciudad al baño ¿qué otros ritmos? el ritmo cardíaco entonces la idea es en esa construcción de corporela que el niño comience a entender sus propios ritmos y que entienda que el planeta también tiene ritmos y tiene temporalidades y tiene espacialidades y tiene movimientos entonces ¿cuáles son los ritmos del planeta? el día y la noche ¿qué más? las estaciones cuando los hay los meses los ciclos exacto entonces construir la relación de los ritmos entre el niño y el entorno nos lleva a generar no límites sino extensiones en esa línea ¿ok? grosso modo presentado fortalecer la ética ambiental no sólo en la emoción que nos genera la estética de un paisaje sino en la comprensión de la dinámica de los distintos ecosistemas que conforman los paisajes en las distintas regiones creo que ya nos hemos referido un poquito a ello continuamos entonces veamos el caso de la selva amazónica que es lo que está pasando en este momento y que entendamos algo todas las regiones de Colombia están relacionadas lo que sucede en el Amazonas tiene incidencia en los Andes en el Caribe en la Reinoquía etcétera entonces veamos lo que está pasando en el Amazonas con el problema de las quemas y con el ritmo de deforestación que tienen hasta hace tres años el ritmo de deforestación medido que tenían era de aproximadamente una cancha de fútbol por hora ahora están en un ritmo de deforestación de tres canchas de fútbol por hora eso es absurdo escuchemos este video esta es la tierra y esta porción de acá es el Amazonas aunque parece una porción pequeña en relación con el resto del planeta lo cierto es que cumple un papel enorme para la vida por su participación en el ciclo del agua y en la regulación de la temperatura vamos a hablar sobre esto y del papel que tiene la vida animal para ver la importancia de garantizar la conectividad entre la cordillera de los Andes la Amazonía y el océano Atlántico una metáfora muy usual para referirse a la selva del Amazonas es la del pulmón por su intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera algo fundamental para que todos podamos respirar sin embargo menos 4 o 5 minutos en relación con el resto del planeta lo cierto es que cumple un papel enorme para la vida por su participación en el ciclo del agua y en la regulación de la temperatura vamos a hablar sobre esto y del papel que tiene la vida animal para ver la importancia de garantizar la conectividad entre la cordillera de los Andes la Amazonía y el océano Atlántico una metáfora muy usual para referirse a la selva del Amazonas es la del pulmón por su intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera algo fundamental para que todos podamos respirar sin embargo la selva va mucho más lejos tanto así que sin ella gran parte de América del Sur sería un desierto pero ¿por qué? empecemos por señalar que el agua se acumula sobre todo en los océanos y si bien el calor del sol la evapora y la sube por los aires es necesario que el viento empuje el vapor tierra adentro de otro modo el agua no llegaría a los continentes moriría la vegetación y se secarían grandes extensiones la manera como el Amazonas entra en juego acá es complementando la labor de los vientos alicios ayudando a atraer el aire y reteniendo el agua en tierra esta es una hipótesis fascinante según ella los bosques son también responsables de los vientos porque la transpiración de los árboles genera un vapor que cuando se enfría se condensa la condensación disminuye la presión del aire y entonces se crean vacíos que succionan aire de los océanos hacia el continente este proceso realizado a la escala de 600 mil millones de árboles que hay en el Amazonas produce fuertes vientos de aire húmedo casi como ríos voladores provenientes del Atlántico y así se generan las nubes y la lluvia que hidrata el continente ahora dentro del continente aparecen los Andes ellos reciben el agua que traen los vientos ayudan a retenerla con su vegetación y la distribuyen por toda la tierra con los ríos y los ríos llevan el agua de vuelta al océano Atlántico para que el proceso se repita eso en cuanto al ciclo hidrológico ahora consideremos la temperatura sabemos que el dióxido de carbono actúa como una barrera que impide que el calor salga de la tierra este es el famoso efecto invernadero pues bien los árboles contrarrestan dicho efecto absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis con esto y con los sumideros de dióxido de carbono bajo tierra el Amazonas anualmente le quita a la atmósfera más de un billón de toneladas de este gas ayudando a contrarrestar el calentamiento global que es consecuencia de nuestra sobreproducción de gases de efecto invernadero por otro lado el Amazonas también regula la temperatura creando nubes pues las nubes especialmente las que son bien blancas reflejan la luz del sol y así impiden que llegue hasta el suelo y nos caliente en exceso el bosque frondoso del Amazonas guarda bajo sus raíces grandes cantidades de agua y entonces a través de la evaporación y la transpiración de las plantas genera siete veces más vapor que el océano es decir muchas más nubes que reflejan más luz solar en resumen regular la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono mantener la temperatura dentro de ciertos rangos y participar en el ciclo del agua generando los vientos y reteniendo el agua en la tierra son algunas de las funciones que la Amazonía realiza de manera integrada con el océano Atlántico y con la cordillera de los Andes sin embargo todavía no tenemos la imagen completa ¿qué nos puede faltar? nada más y nada menos que la vida animal todos hemos oído por ejemplo de la importancia de las aves para diseminar las semillas de los árboles pero cada animal cada planta cada insecto también los hongos y los minerales todos realmente cumplen un papel importante en los procesos físicos químicos y biológicos de la tierra porque pensando desde una perspectiva más amplia la tierra es un solo sistema un organismo que se regula a sí mismo cada entidad que la habita es entonces una parte del engranaje completo del gran organismo planetario y por eso de la participación de cada uno depende la resiliencia del todo los animales hacen una contribución notoria con sus posibilidades de desplazamiento y con sus metabolismos pero hay un animal bastante particular capaz de transformar de maneras nunca antes vistas la tierra el hombre el mundo está poblado por distintas culturas con prácticas y creencias diversas los indígenas del amazonas y también el hombre occidental son grupos humanos que como todos hacen parte del gran organismo planetario pero las prácticas y las creencias de estos dos grupos suponen relaciones muy distintas entre ellos y el resto de la naturaleza ¿cuáles han sido sus relaciones con el amazonas? empecemos por los pueblos indígenas si bien hay más de 400 culturas diferentes habitando la selva lo cierto es que a todas ellas les es común una forma de relacionarse con la naturaleza en su pensamiento y sus prácticas ellos se fusionan con el aire con el agua la vegetación y los animales reconocen pues que sus cuerpos su vida misma es interdependiente con la selva y de esta manera se comportan como sus aliados son miles de años de relación entre el amazonas y los pueblos indígenas en los que la vida ha sido perfectamente sostenible con toda su diversidad y sería un error suponer que lo logran porque no transforman la naturaleza hay evidencia de que una décima parte de la tierra alta del amazonas fue suelo fértil creado por ellos para ser aprovechado se sabe también que han afectado la selección de especies por su utilidad en la alimentación y los rituales y en todo caso llegaron a ser millones de personas habitando el bosque ¿cómo han logrado ese equilibrio? con conocimiento en la educación indígena se prepara al individuo para vivir en armonía con el entorno natural y social en que nace ellos se transmiten el respeto por los espíritus guardianes del universo que los llevan a ser un uso responsable de los recursos y a entender que el consumo afecta el flujo y la distribución de la energía en el sistema global de forma que sus prácticas son coherentes con estas ideas y buscan mantener el balance que afectan con sus acciones así por ejemplo los indígenas del amazonas solían cambiar la ubicación de sus asentamientos cada 20 años con el propósito de permitir que la naturaleza se regenerara ¿y los occidentales? bueno su relación ha sido distinta en lugar de sentirse como un ser integrado dentro de la totalidad los occidentales se han concebido de manera separada en su proceso de construcción cultural suelen crear una dicotomía particular entre naturaleza y sociedad a la naturaleza acuden insistentemente en busca de la materia que les permite crear y sostener el espacio que construyeron para sí la ciudad por eso el amazonas ha sido para ellos fuente de madera y petróleo e incluso un estorbo para la ganadería entre muchas cosas que en últimas destruyen el equilibrio entre la selva y sus habitantes ha sido pues una comprensión insuficiente del equilibrio natural con consecuencias indeseables para la vida misma y solo hasta ahora el occidental empieza a entender la importancia de que su civilización crezca de manera sostenible precisamente por eso es que hemos empezado una gran discusión ecológica global hoy queremos decir que un paso muy importante en dirección de la sostenibilidad es garantizar la preservación del amazonas y su conectividad con la cordillera de los andes y el océano atlántico porque resulta que todas las funciones ecológicas que realiza este ecosistema no las hace solo como una suma de árboles y ríos de ninguna manera el amazonas el océano y la cordillera deben ser un continuo ecológico a través del cual fluya la energía y la información es decir que fluyan los ríos terrestres y aéreos el oxígeno el dióxido de carbono y otros elementos la roca sedimentaria y también la información genética y las prácticas culturales para que todo esto en conjunto garantice la diversidad que da mayor resiliencia al sistema entero la labor que se ha hecho hasta ahora ha sido muy importante y ya está cubierto gran parte del territorio que necesitamos integrar en modelos sostenibles los gobiernos han puesto de su parte para crear áreas protegidas y reconocer territorios indígenas pero nos siguen faltando algunas zonas entre esos parches que garanticen la conectividad una conectividad que no solo fortalecerá los servicios ambientales la resiliencia del planeta y la estabilidad climática sino que nos dará la oportunidad de articularnos con los pueblos indígenas para repensar nuestra relación con la tierra ¿cuál es la mejor manera de relacionarnos con ella? ¿en qué consiste nuestra riqueza? ¿de qué depende nuestro futuro? esta es una oportunidad que nos puede inspirar para que todos juntos gobernantes y ciudadanos busquemos respuestas y tomemos decisiones apropiadas para nosotros como parte de un gran sistema global nuestro planeta tierra esto lo hizo la fundación Gaia también se generan coaliciones con las fundaciones y ONGs que están trabajando en diferentes zonas entonces vamos a terminar vamos a ir terminando vamos a ir terminando ya no seguimos más hacia adelante más sigue bueno esto bueno esto es muy esto es muy importante sencillamente leerlo propiciar diálogos de saberes entre el conocimiento científico y saberes locales tradicionales educar a todos los actores de cada región en la importancia de diversos servicios ecosistémicos como regulación y producción hídrica importancia de los bosques productores de oxígeno ya hemos hablado un poco de eso entonces pasemos esa diapositiva provisión de alimentos del bosque y de los cuerpos de agua que hace necesario el conocimiento de la diversidad de plantas nativas y de peces la relevancia de la diversidad para el planeta entendida como las múltiples relaciones entre plantas animales hongos y microorganismos que conforman la red de la vida sagrada para las comunidades indígenas seguimos yo les voy a dejar la presentación para quien la quiere seguimos estos son llamados que hacemos los 17 o de ese 20-30 quien conoce los 17 o de ese 20-30 levanten la mano ok pues yo tengo el video aquí ese es un lineamiento de Naciones Unidas de pronto ahorita al final quienes se quieran quedar tres minutos lo vemos porque es muy interesante ahí está la línea de Naciones Unidas para el 20-30 y cada uno de esos 17 objetivos tiene unos desarrollos técnicos didácticos importantísimos la carta internacional de la tierra de Naciones Unidas laudato si la encíclica papal que es alabado sea donde recoge todos los grandes pensamientos de la línea de investigación Pablo Freire para América Latina lo que fue todo el movimiento de los sacerdotes para la liberación donde está Enrique Leff Leonardo Bloff todos los grandes pensadores entonces el Papa Francisco retoma estos pensamientos y saca esta encíclica que es una encíclica ambiental lindísima y es laudato si que se llama alabado seas donde está hablando del planeta nuestra casa común independiente de que sean cristianos o católicos vale la pena revisar bueno esto ya está pasamos 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 los planes de desarrollo ya hemos hablado bueno el órgano de digamos legislativo y normativo de lo ambiental en cada región son las corporaciones autónomas regionales entonces las corporaciones hay que trabajar todas las líneas ambientales con las corporaciones autónomas regionales porque ahí tienen las determinantes ambientales a seguir en cada región en cada departamento y en cada municipio las determinantes ambientales que están dentro que son manejadas por región son las leyes de mayor jerarquía que permiten o no hacer ciertas cosas en los distintos territorios están determinadas las zonas de conservación de protección las zonas de producción las reservas de la biosfera los ríos que pueden ser sujetos de derecho como el río Atrato en el Chocó el río Vita en la Orinoquía la reserva de la biosfera de Tuparro la reserva de la biosfera de Seaflower en el archipiélago ahorita el Chiviriquete que son importante información para tener seguimos esto es son unas fotos sencillamente esta es una foto porque yo en este momento estoy trabajando con esta comunidad de Mapoy Arauca Mapoy es un resguardo pues no resguardo digamos ahorita se va a volver un centro poblado queda más o menos a unos 40 minutos de Tami Arauca y es una vereda lindísima resulta que ellos están conectados con comunidades indígenas también pues ellos no son Sikwani pero están comunicados con comunidades indígenas Sikwani que están produciendo cestería lindísima y la cestería como las comunidades Sikwani son digamos no han sido sedentarias sino más bien han estado como son son trashumantes pero hacen una cestería lindísima con unos tintes naturales bellísimos la fibra de la cestería la están sacando la están sacando del cogollo de la palma de Moriche y entonces ya en este momento comienza a escasear la palma de Moriche con todos los problemas que tiene no solo para la parte vital del oxígeno sino también para la economía de las comunidades entonces con esta comunidad se hizo un ejercicio de investigación y se montó un vivero un vivero de Moriche creo que es el que está si aquí está el vivero de Moriche y esta casa es la casa del vivero es la casa del vivero pero lo interesante de esta casa que les quiero contar es que la casa se hizo con la misma palma de Moriche con la técnica tradicional y las paredes fueron hechas de un grosor más o menos de 60 centímetros con barro con ladrillo de barro es la casa más fresca está el calor que puede ser una temperatura de 38 39 grados y entran y la temperatura dentro de la casa que fue construida de acuerdo a los vientos que se mueven ahí es absolutamente bella no necesita refrigeración nada no hay zancudos no hay nada y les voy a mostrar para lo último el techo el techo es una artesanía bellísima es la palma de Moriche y utilizan maderas de la zona como el cuen que es una madera finísima el pardillo y las uniones las hacen con un bejuque que se llama merecuri y todos estos árboles en este vivero se están recogiendo las semillas porque son semillas que se están perdiendo entonces es un trabajo muy bonito el vivero ya le está dando trabajo a 10 personas y están vendiendo el Moriche para restaurar este es un proyecto que se hace después de una organización comunitaria de un año y la gente está trabajando y ahorita viene todo el trabajo con la escuela etcétera etcétera y es muy lindo y es más el encanto de saber que se está trabajando por una ética ambiental en Colombia distinta voy a terminar mi presentación con un canto chamán navajo los cantos chamanos los navajos son comunidades que aún existen entre entre México y Texas y dice así que la belleza que está frente a mí me haga avanzar que la belleza que está atrás de mí me haga avanzar que la belleza que está sobre mí me haga avanzar que la belleza que está debajo de mí me haga avanzar que la belleza que está a mi alrededor me haga avanzar estos son cantos chamanes para que los trabajan para la salud del cuerpo y del planeta, pero son unos cantos bellísimos, yo tuve la oportunidad de escuchar unas grabaciones de estos cantos, son lindísimos. Muchas gracias, un abrazo. ¿Cómo es que se llama la casa? ¿De Palma de Moriche? Palma de Moriche. La Palma de Moriche, el nombre científico es Mauritia Flexuosa, la encuentran, Mauritia Flexuosa, es la Palma de Moriche, es absolutamente bella, entonces la pueden ubicar ahí en internet, Mauritia Flexuosa. Lo que quería decir es que qué mal que no tengamos en este momento una casa de Palma de Moriche para que no nos estuviéramos muriendo del calor en este auditorio, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo de todos, porque creo que los temas que han abordado nuestros dos estimados invitados de la casa han sido bastante interesantes y me parece que a todos, conocedores o no del campo artístico o estético, creo que nos han ampliado enormemente la mirada sobre lo ambiental y sobre lo que entendemos, sea lo que sea, por estética, ¿cierto?, o por lo artístico, porque creo que cada uno de nosotros tiene un saber sobre eso y pues es un saber construido de acuerdo al contexto en el que nos movemos, o sea, quiero decir el contexto en términos, en los términos más amplios del asunto. Yo no tengo ni idea de qué es del arte porque estoy en la licenciatura en biología y nunca voy a un museo, por decir algo, porque los estudiantes de arte tampoco van. A pesar de eso tengo un saber sobre lo artístico, si me hago entender, tengo un entendimiento de que el arte es tal cosa o lo estético es tal otra cosa, de igual manera tengo un saber sobre qué es lo ambiental o qué es el ambiente o qué es la naturaleza. Bueno, voy a tratar… ¿Súmer, ¿se quiere decir algo? Sí, vale. Sí. Bueno, vamos a tratar, como yo les decía, el ejercicio pues consiste en… a medida que lo voy haciendo lo voy explicando, pero yo les dije que iba a dar como unas pauticas acá, ¿se acuerdan? Entonces voy a pedir cinco minutos de paciencia, no más, voy a tratar de ser sintética para que bajemos. Lo primero que tengo que decir es que ahorita cuando estaba escuchando a los profesores y viéndolos a ustedes ahí sufrir en esas sillas, se me ocurrió una suerte de acción y de imagen que quiero que probemos abajo, también por el hecho de que hay más cajas que bicicletas y pues es que eso ya nos determina una orientación para el ejercicio. Yo en mi cabeza tenía que íbamos a tener sesenta y pico bicicletas y entonces hice maravillas en mi cerebro, pero resulta que tenemos como tres, pero tenemos sesenta personas y tenemos como unas, estimo, unas veinte cajas, ¿sí? Entonces, pues, como les dije al principio, el ejercicio, digamos, incluye esas derivas… Ah, perfecto, bueno, el ejercicio incluye esas derivas, es decir, lo que la espontaneidad de la vida cotidiana arroja. Y aquí voy a lo que quisiera como conectar un poco con unos puntos, tal vez para mí son claros y específicos, de pronto para ustedes no tanto, pero bueno, vamos a tratar de explicarnos. Me parece que lo que vamos a hacer ahorita conjuga un poquito esa mirada estética que el profesor Javier nos mostró en las últimas obras, que nos mostró, en los últimos ejemplos que podríamos llamar como de arte contemporáneo. Este tipo de obras como, por ejemplo, este… ¿cómo se llamaría eso? Lote gigante de pararrayos, en donde, pues, claramente eso no lo hizo, o sea, la idea la concibió el artista, que me olvido el nombre, pues, de María, de María. No, él no hizo eso con sus manos, él seguramente fue y compró los pararrayos o los mandó a hacer. Y los puso ahí, digamos, los instaló y lo que propone es un relacionamiento de esos objetos, en últimas, de esa idea que tuvo con ese entorno natural. Y, pues, en últimas, la obra la compone todas las vicisitudes con las que se puedan encontrar esos pararrayos, las tormentas y lo que sea con la que se pueda conectar y quien lo vea allí. Entonces, en ese sentido estamos hablando de una experiencia estética que está lejos de la idea de que el artista crea las cosas con sus manos en su taller, ¿cierto? Gracias a una técnica que maneja magistralmente. Es un espectro de lo artístico. Este es otro. Y es ahí donde les proponemos que hagamos el ejercicio. ¿Por qué? Porque queremos explorar un poquito lo que nos proponía el profesor Pablo. Y es el relacionamiento entre nosotros y el relacionamiento con nuestro entorno. A partir, digamos, podemos llamarle de una experiencia sensible que podemos vincular con una experiencia estética. Entonces, no nos interesa en este momento lo estético como objeto creado por un artista en su espacio privado, llámese taller, llámese sala de ensayo, y expuesto en algún lugar. Llámese museo, llámese sala de teatro, lo que sea. En donde yo lo que básicamente hago es como contemplar aquel objeto que es distante de mí, pero que igual me propone unos vínculos y demás, lo que sea, y me genera unos movimientos emocionales, irracionales y todo, pero el objeto está allá y yo estoy acá. Aquí lo que haremos es como un posicionamiento de lo estético en términos de las interacciones entre nosotros, mediados por un espacio y mediados por unos objetos que podemos llamar resignificados. Son objetos ya hechos, no son objetos que originalmente tengan, digamos, un sentido estético, sino que se los vamos a otorgar. Una caja es una caja, pero vamos a jugar ahorita un poco como con la dimensión de la imaginación, la que hablaba el profesor Pablo, y eso, digamos, tiene un sentido que a mí me parece didáctico en el tema de lo artístico, de la educación artística y de la educación ambiental. Y es que me parece que es una vía didáctica para entender una idea que me parece importante y es que podemos ver el tema de lo ambiental como el relacionamiento simbólico con el entorno y conmigo mismo y los otros sujetos que también viven e interactúan en ese entorno. Es decir, cuando yo digo relacionamiento simbólico, estoy implicando toda la cantidad y diversidad de sentidos y significados que tiene ese entorno y las acciones y los usos que desarrollamos allí. No solamente en el sentido utilitario, de que me sirve para esto o me sirve para aquello, para arroparme, para alimentarme, para transportarme. Entonces, en ese sentido es que queremos como colocar un poquito el ejercicio. Creo que con eso basta decir, bueno, otros tipsitos. Tenemos que entrar en la obra. O sea, la obra no es obra, o más bien, la práctica artística o el ejercicio no es, en tanto nosotros no entremos en él, ¿vale? Quiere decir que todos tendremos que entrar. ¿Y cómo vamos a entrar? Pues a través de nuestras acciones. Debemos hacer uso del espacio y de los materiales con los que vamos a trabajar, ¿listo? Y podemos, por lo tanto, alterar lo que hay allí. Entonces, básicamente vamos a hacer este ejercicio ya con la imaginación y es, busquemos asociaciones con los objetos que vamos a trabajar. Yo les voy a proponer una de inicio, ustedes pueden también proponer las suyas después. Y es un poquito la idea de, jugando con las oposiciones, pero un poquito alejados del pensamiento dicotómico del que en gran parte de su presentación nos habló el profe Javier. Una oposición más bien en el sentido de movilizar creaciones. Y esta oposición es esta relación que les propongo. Bicicleta igual placer, libertad, placer y libertad generada por el movimiento del propio cuerpo en relación al objeto, no solamente como una cosa que me lleva y me trae pa' un lado. Y caja como encierro. Digamos que aquí la caja sí tiene un sentido muy literal, pero no vamos a encerrar cosas, sino a nosotros mismos. Y en esa oposición vamos a tratar de expresar con... Trajeron las tizas. Con estas tizas, expresar a través del lenguaje escrito, o sea, por medio de palabras, aunque el que quiera dibujar pues también puede hacerlo. Figurativo o abstracto, como quiera. En el piso donde vamos a estar, va a expresar lo que está sintiendo en ese momento en cualquier parte del ejercicio. No hay un momento para escribir. No les voy a decir, bueno, aquí vamos a escribir. No. Usted va a tener su tizas y en cualquier momento pueden escribir en el piso las sensaciones que están sintiendo o los pensamientos o las ideas, lo que sea. Escrito, dibujado, como quiera. Creo que con esos tipsitos podemos ya hacer el ejercicio. Entonces podemos respirar, levantarnos, llevar nuestras cosas porque estoy sospechando que no vamos a alcanzar a subir. Igual podemos hacer el cierre abajo. Y nos vamos a ver en la... Espérense un segundo, váyanse poniendo sus cosas, pero no salgan. Vamos a vernos en la Darío Betancur con las cajas y con las bicicletas. ¿Listo? Y las tizas. Y el que trajo música, también. Bienvenido. Y el que trajo otras cosas, también. Y el que trajo más, también. Y la tarjeta. 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 Gracias por ver el video.